en Marvel. Comienzo coleccionando el Shinra Tensei. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 26 Rey de los Enanos. ¿Vas a forjar algo otra vez? ¿Puedo verlo y aprender de ello? Cuando Aiku vio los movimientos de Anju, se acercó a él con curiosidad y le preguntó. Si Thor, que previamente había provocado a Anju, viera esta escena, definitivamente se sorprendería y se quedaría sin palabras. Las armas de los enanos, incluso si están forjadas por un enano común, son armas que pueden resonar en todo el universo. Las personas como Idris son las mejores entre los enanos. Las armas que forja son todas armas de la familia real asgardiana. Las armas ordinarias ya no están dentro del alcance de su vieja. Fue una persona así la que realmente dijo que quería mirar y aprender. Incluso el dios del trueno nunca pensó en esta escena. La razón por la que Aiku conocía a Anju fue porque Anju acudió a él para refinar algo. En ese momento, Aiku, como la mayoría de las personas, menospreciaba al terrícola frente a él que solo tenía veintitantos años. Pero estaba equivocado. Todavía recordaba el día en que se conocieron, cuando Anju quería forjar una simple espaza larga blanca como la nieve y quería fortalecerla. Los enanos no le dieron una buena mirada a este invitado no invitado que de repente se acercó a la estrella enana Nidawi, pensando que este terrícola de unos veinte años estaba bromeando. Solo Aiku hizo una excepción y le permitió usar su horno de forja con una estrella de neutrones como núcleo. A partir de ese momento, los rostros de los enanos, incluido Aiku, comenzaron a cambiar significativamente. Anju insertó el cuchillo largo blanco como la nieve en el medio del horno y siguió calentándolo, pero el simple cuchillo largo no se derritió y solo emitió balutas de aire frío visibles a simple vista. Durante este periodo, también arrojó algunos elementos que los escalofriantes enanos nunca habían visto antes, los derritió en el horno y gradualmente los fusionó con el antiguo cuchillo largo. El proceso duró menos de cinco minutos. El antiguo cuchillo largo que fue irradiado directamente por la energía de la estrella de neutrones tenía una temperatura aterradora de al menos decenas de millones de grados, pero Anju agarró directamente el mango del cuchillo frente a él. A ellos. En el momento en que el cuchillo largo salió del horno, la temperatura circundante bajó repentinamente. Si no fuera solo el aire frío emitido por el cuchillo largo, el anillo estelar que había estado funcionando durante miles de años podría haberse congelado. Desde entonces, Anju ha visitado la estrella enana Nidawi de vez en cuando, no solo para forjar sus propias armas, sino también para enseñar a los enanos a forjar. Pero el único que puede ir al supermercado es Aikui. Anju le dijo al sistema de la tienda de comestibles en su corazón. Tráeme diez toneladas de vibranio. De repente apareció una caja frente a ellos dos, y Anju dio un paso adelante y la abrió. Mucho mineral en el interior. Este mineral está compuesto de negro y azul. La parte negra es simplemente carbono piedra natural, y la parte azul en el medio es vibranio. Se han extraído diez toneladas de vibranio, lo que consume dos puntos de mejora. Al escuchar las palabras en su mente, Anju suspiró suavemente. Este era obviamente su sistema de dedos dorados, pero tuvo que pagar algo para obtener algo por sí mismo. Parece que solo si me convierto en un verdadero gerente de tienda puedo tener derecho a usar todos los artículos en la tienda de comestibles. La tarjeta de dibujo de artículos que Anju obtuvo ahora se debe a que su puesto todavía es el de empleado de tienda. Como gerente de tienda, realmente puede poseer todo lo que hay en la tienda de comestibles. En ese punto, realmente puede tomar lo que quiera sin preocuparse por consumir puntos de mejora. Anju arrojó el vibranio y la caja en el inyector planetario. La temperatura terriblemente alta quemó instantáneamente la caja hasta convertirla en cenizas. Solo el vibranio cambió gradualmente del color azul original a cenizas. Plata y se convirtió en un objeto líquido. Anju se enfrentó al pilar de llamas con ambas manos. Bajo el control del poder mental de Anju, controló las llamas que quemaban el vibranium. Primero necesitaba purificar el vibranium. El método ordinario para usar vibranio es derretirlo y comenzar a forjar elementos directamente, pero Anju es diferente. Con su trascendental habilidad de forja, puede maximizar el papel del vibranio. Controlando cuidadosamente la intensidad de la llama, en la columna de llamas que brota, se pueden ver vagamente algunas llamas en forma de hilos conectadas al vibranio líquido, y luego el color del vibranio se vuelve más puro y menos intenso. Al observar este método de refinamiento, Aiku no pudo evitar chasquear la lengua. Ver a Anju forjar algo fue como apreciar una pieza musical extremadamente conmovedora. Cuando la gente menciona la forja, generalmente piensa en un hombre grande con la parte superior del cuerpo desnuda balanceando un martillo, pero en el caso de Anju, es como un hermoso concierto, con llamas y vibranio como notas musicales, siguiendo los dedos de Anju cayendo y cambiando constantemente. Perfecto. Dijo sinceramente incluso el arrogante Aiku en este momento. Anju, que estaba forjando vibranium, de repente dejó de moverse y se volvió hacia Aiku, como si pensara en algo. ¿Qué pasa? Al ver a Anju detenerse y mirarlo, Aiku de repente sintió algo malo por alguna razón. Anju entrecerró los ojos y dijo con una sonrisa, Aiku, ¿qué tal si hacemos un trato contigo? ¿Trato, qué tipo de trato? Al mirar la sonrisa del zorro de Anju, Aiku y no pudo evitar retirarse. Unos cuantos pasos. Anju levantó la palma de la mano y la energía en el anillo de luz verde surgió. Al igual que lo que le había hecho a Black Panther Chata en Wakanda, una luz verde se hundió en la mente de Aitri. La imagen que vio era una imagen del futuro de la estrella enana. Un hombre de piel púrpura llamado Thanos se acercó a él, reprimió a todos los enanos con fuerza absoluta y le pidió a Aitri que le forjara un guante, un guante que puede controlar la piedra del infinito más misteriosa del universo. Después de la forja, Aiku pensó que Thanos lo dejaría ir, pero no lo hizo. Thanos mató a los 300 enanos en la estrella enana, excepto Aiku. Sus manos fueron destruidas por Thanos. Tu vida te pertenece, pero tus manos sólo pueden hacer armas para mí. La imagen en la mente de Aiku terminó con estas palabras. Después de temblar por completo, volvió a abrir los ojos y Anju apareció frente a él con una sonrisa. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué hiciste? Aiku se tocó la frente y se dio cuenta de que estaba sudando profusamente. La escena en ese momento era muy real, tan real como si la hubiera experimentado en el acto. Esto es lo que experimentará la estrella enana en unos tres años. Serás el único que quedará en la raza enana y el resto será aniquilado. Anju dijo cosas tan increíbles con una cara tranquila, lo cual fue realmente impactante. Es increíble, ¿qué tipo de existencia es la estrella enana Nidawi? Esa es la existencia que puede proporcionar armas a la familia real asgardiana. Es realmente difícil de creer que sólo el rey de los enanos fue aniquilado. Esto es imposible, estamos protegidos por Asgard, dijo Aiku. Tan pronto como dijo esto, escuchó otra frase de la boca de Anju que fue como un rayo caído del cielo. Si no pasa nada, Asgard tendrá un accidente dentro de unos años, un accidente mortal. Capítulo 27 Metaluru. An, no digas esas tonterías. Aiku miró a Anju con cara seria. El rey dios de Asgard, Odín, conquistó los nueve reinos, unificó los nueve reinos y administró los nueve reinos. Que el accidente en Asgard mencionado en su boca no será tan simple como un simple desastre. Puede estar implicado. La destrucción de Asgard. Anju preguntó, Odín también tiene una hija, ¿sabes esto? ¿Cómo sabes esto? Las pupilas de Aiku se encogieron. Todos sabían que el rey dios Odín tenía dos hijos, pero nadie lo sabía. Tuvo una hija llamada Ela. También conocida como la diosa de la muerte, Ela. Una vez fue la verdugo de Asgard, la mano derecha de Odín y la primera dueña del martillo de Thor. Después de que Odín gobernara los nueve reinos, quiso gobernar el país con benevolencia, pero Ela abogó por la violencia y tenía la intención de destruir todos los países que desobedecieran. Será destruido directamente. Odín sintió las intenciones de Ela y primero la privó de su poder divino y la exilió al inframundo. Solo entonces comenzó la historia de Thor y Loki. Aiku es el forjador del martillo de Thor. Naturalmente, conoce esta historia. Aparte de algunos super dioses que han estado escondidos durante mucho tiempo, los únicos que saben sobre este asunto son Odín y Aiku. Por eso se sorprendió por Kean. Yu hizo esto. Sepa esto. ¿Cómo lo sé? No puedo decirte que he viajado en el tiempo. Lo he visto en películas, ¿verdad? Se quejó Anju en su corazón, pero en la superficie mantuvo la calma y dijo con una sonrisa. No te preocupes por eso. Solo necesitas saber que el futuro que te mostré es real. ¿Qué necesitas? Necesito Uru Metal. El mineral tiene la capacidad de almacenar energía, especialmente magia, y el metal Uru parece tener una afinidad natural por la magia. Si un mago puede obtener equipo hecho de metal Uru, será de gran ayuda para aumentar su mara. Y su método de forja también es extremadamente extremo. La combustión con llamas ordinaria ya no está disponible. Este metal requiere al menos la temperatura central de un planeta, y la magia de llamas super poderosa de este último puede derretir este metal. Al observar la expresión de sorpresa que seguía apareciendo en el rostro de Aiku y Anju dijo con una sonrisa. El metal Uru se intercambia por la paz de tu planeta enano. Elige uno de los dos. Tómate tu tiempo, continuó. Después de purificar el vibranio, deja que Aiku y lo piense un rato. Al mirar la espalda del niño, en la impresión de Aiku y Anju siempre le dio la impresión de que era un herrero muy poderoso. Eso fue todo, y ahora de repente se convirtió en hacerle saber que la estrella enana sería destruida y que Anju era quien tenía la capacidad de protegerlos. Aiku y no pudo aceptarlo por un tiempo. Pasaron 10 minutos antes de que escuchara la voz de Aiku y, si puedes protegernos, haré este trato. Anju se dio la vuelta con una sonrisa, trato. Con la adición de artículos, los derechos de uso ilimitado de urmetal y recompensas, puntos de mejora 100. Al escuchar esta voz en su mente, Anju no pudo evitar levantar las cejas y, de hecho, le dio 100 puntos. Haga clic para actualizar. Normalmente, una misión de recolección de otro mundo solo costaría alrededor de 20 puntos, pero esta vez fue como ahorrarle 5 misiones mundiales. Como se esperaba del urmetal, el vibranio es simplemente incomparable, murmuró Anju. Aiku y pensó que Anju le estaba hablando, ¿qué? Nada, Anju sacudió la cabeza con una sonrisa, le dio un anillo de luz verde como lo había hecho antes con la pantera negra y dijo con una sonrisa, regresas y haces un dispositivo de escudo protector, lo colocas en el borde más externo del anillo estelar y luego colocas este anillo. El escudo de energía que genera no se dañará incluso si 10 grandes acorazados te bombardean durante 10 días. Aiku tomó el anillo con sorpresa y lo miró de arriba abajo, ¿es tan poderoso? Anju todavía estaba alegre, no hay reembolso. La mayor parte es la fuerza de las armas. El escudo del anillo de luz verde de Anju no es indestructible, pero la potencia de fuego no es suficiente para romper la defensa. Solo las armas de alto ataque, como las gemas de poder, pueden causar un daño significativo a este escudo. Aiku no sabía sobre la tienda de comestibles de Anju, ni sabía que después de aceptar, Anju había obtenido el derecho a usar Ulu Metal, o si regresó a buscar una caja de Ulu Metal y la puso en el taller. E izquierda. Con la personalidad de Itri, después de obtener algo tan mágico, al igual que Stark antes, no podía esperar para estudiar cuál era el misterio. Después de que Aiku se fue, Anju abrió la caja. La apariencia del Metal Ulu no era tan mágica. Era un metal pentagonal largo con una parte superior estrecha y una parte inferior ancha. Déjame probar su durabilidad. Anju no podía esperar para tomar un trozo de metal de Ulu y golpearlo. Se sentía sorprendentemente liviano, como si sostuviera una caja de plástico vacía. Tenía el tamaño y el peso. Quinta parte del mismo volumen de metal, es sorprendentemente ligero. El Metal Ulu puede resistir una inyección mágica extremadamente fuerte. Aunque Anju no tiene magia, el poderoso poder mental y la infinita energía de luz verde en su sello del Dios Inmortal pueden considerarse magia. Anju entrecerró los ojos ligeramente, sosteniendo el Metal Ulu con una mano y colgando del Metal Ulu con la otra. Lo soltó ligeramente y el poder espiritual en el sello del Dios Inmortal se inyectó en el Metal Ulu a lo largo de los cinco de Anju. Dedos. Tan pronto como entró en contacto con el Metal Ulu, el poder mental fue inmediatamente absorbido. El Metal Ulu era como un pez en el agua, temblando levemente y brillando, absorbiendo con avidez el poder mental de Anju. Es realmente misterioso. Anju retiró los dedos como una descarga eléctrica, y había una mirada de alegría en sus ojos ligeramente entrecerrados. Este Metal Ulu es realmente poderoso. La energía inyectada en otros metales puede, como mucho, cubrir el arma. Y el Metal Ulu se inyecta en el arma y el arma misma no lo rechaza. Empecemos a refinar también. Hay 20 piezas de Metal Ulu en esta caja. Solo cuesta unos 10 yuanes forjar un arma similar al martillo de Thor. Anju arrojó directamente las 20 piezas de Metal Ulu al chorro planetario. El recipiente. Esta potencia de fuego del 50% ya ha superado los cientos de miles de grados. Debes saber que la temperatura de la superficie del sol en la que viven los humanos es de solo unos 5600 grados, y esta temperatura puede vaporizar la plata o el hierro en un instante. Bajo temperaturas aún más aterradoras de cientos de miles de grados, Anju no se atrevió a decir que podía estar seguro adentro. Por otro lado, el Metal Ulu no cambió en absoluto, solo brilló un poco más. Pero el Metal Ulu en las llamas no cambió en absoluto, solo se volvió un poco más brillante. Oye, eso es interesante. Puedes soportar muy bien el calor. Buen chico, parece que hoy realmente puedes moverte. Capítulo 28 Ciudad en el cielo. Anju se rió entre dientes y acarició el chorro planetario frente a él. Por lo general, refinó las cosas a un máximo del 30%. El Metal Ulu no era algo mortal. Obviamente, incluso si se convirtiera al 5%, 10 piezas de energía no son suficientes. Derretirlo. Vamos, potencia de fuego máxima. Anju sonrió levemente y las llamas del inyector planetario aumentaron repentinamente. Era la primera vez que Anju veía 100% de fuego. Tan pronto como se encendieron las llamas del chorro planetario, a pesar de que Anju ya había colocado una barrera para protegerlo, el espacio todavía fluctuaba débilmente frente al chorro planetario con toda su potencia de fuego, y se sentía como si la barrera estuviera a punto de estar destrozado. No, si la temperatura permanece así durante mucho tiempo, me temo que romperá mi protección espacial. Anju levantó las manos e innumerables puntos de luz verde brotaron de sus manos hacia la barrera espacial frente a él. Reforzando la protección del espacio. Después de que la temperatura aumentó, el Metal Ulu comenzó a derretirse lentamente, pero la velocidad de fusión fue extremadamente lenta. Anju lo ignoró y confirmó la solidez de la protección espacial y su tiempo de fusión actual, y determinó un tiempo aproximado de fusión. Empezar a hacer otros accesorios. Anju pasó tres días construyendo el cuerpo de Ultron. Tres días después, Wanda abrió la puerta del taller y gritó, An, hay noticias sobre Ultron. Después de escuchar las palabras de Wanda, Anju trabajó duro. A los ojos de Anju, sacó un frijol y se lo metió en la boca, masticándolo, finalmente tomó medidas. En los últimos días, Anju estuvo forjando el cuerpo de Ultron en el taller, y Wanda C estaba jugando su propio juego afuera y, por cierto, ayudó a Anju a monitorear cada movimiento en internet. Siempre que hubiera noticias sobre Ultron o los Vengadores, él entraría de inmediato y se lo contaría. Al ver a Anju salir de la habitación, Wanda preguntó, ¿necesito ir contigo? Sí, da la casualidad de que tú también puedes ayudar en la reunión. No está mal venderles un favor personal. Tal vez puedan hacerlo. Úsalo más tarde, dijo Anju con una sonrisa. Justo cuando estaba a punto de sacar a Wanda, vio Andas en el espacio a su alrededor y una figura salió. Al ver a Anju y Wanda preparándose, sonrió y dijo. ¿Vas a salir? ¿A dónde vas? Yo también voy. Pietro, todavía sabes cómo regresar. Pensé que te habías instalado allí por tanto tiempo. Frente a él estaba Kitzilber, Pietro, que había estado en el mundo de One Piece. Quaijin también sintió que había permanecido allí durante mucho tiempo. Originalmente aceptó trabajar como asalariado para Anju, pero se fue a otro mundo para divertirse, lo que lo hizo sentir avergonzado. Quaijin se tocó la cabeza y dijo con cierta vergüenza. Bueno, esto también es una especie de experiencia. No sabes, llevo más de un mes navegando por el mar con ellos, sin mencionar lo divertido que es. Wanda dijo con cierta sorpresa. ¿Un mes? ¿Cómo puede ser un mes? No llevas ni una semana fuera. ¿En serio? ¿Cómo es posible? Recuerdo claramente que era el 1 de diciembre cuando abordé el barco de hace, miré el momento en que regresé y ya había pasado más de un mes, dijo Quaijin sorprendido, ¿es un fantasma? Está bien, deja de adivinar. El tiempo en otros mundos es diferente al nuestro. A veces es más rápido aquí, a veces es más lento aquí y a veces es tiempo paralelo. Todas estas son cosas comunes, tal vez si las vuelves a ver en unos días, será otro año para ellos. Como dueño de la tienda de comestibles, Anju se puso de pie y explicó, y Wanda y Quaijin asintieron en comprensión. No esperaba que hubiera tal declaración. Anju dijo, así es, Pietro también ha vuelto, vayamos juntos. Quaijin preguntó, ¿a dónde vas? Recluta gente nueva. Barandilla aquí. Anju saltó a la pared con un ligero salto y la energía de luz verde surgió de su cuerpo. Wanda dio un paso adelante e hizo el mismo movimiento, pero su energía de luz verde estaba mezclada con mucho rojo. Oye, espérame. Siguió rápidamente Quaijin. Tenía razón. Durante este periodo de tiempo, hizo algo de ejercicio. Anju originalmente quería usar su propia energía de luz verde para levantarlo, pero para su sorpresa, el propio Quaijin liberó la brillante energía de luz verde plateada. Parece que hay muchas peleas en el mundo de One Piece durante este tiempo. De lo contrario, no habría usado el anillo de lámpara verde que Anju le dio como herramienta de comunicación con tanta habilidad. Anju sonrió feliz. Fue bueno que Quaijin dominara el uso de la lámpara verde para derribarlo. Al principio, dejó entrar a Wanda y Quaijin, y Quaijin era casi como un cómplice. Quizás Quaijin también sepa cuán débil es su poder de combate en comparación con el de su hermana. Si continúa sin hacer nada como esto, se alejará cada vez más de Wanda. Anju miró a lo lejos y se rió a carcajadas, está bien, equipo de luz verde, vámonos. Tan pronto como terminó de hablar, tres corrientes de luz de diferentes colores se elevaron hacia el cielo y volaron hacia el cielo. En Sokovia, Ultron usó el vibranio que había arrebatado anteriormente para diseñar algunos dispositivos subterráneos que usaban vibranio como fuente de energía. Varios dispositivos rodean uniformemente el suelo de Sokovia. Una vez activados, generarán una enorme fuerza de propulsión, haciendo que tres cuartas partes de la ciudad de Sokovia floten en el aire. Y debido al efecto especial del dispositivo de vibranio, provocó que el suelo en el fondo de Sokovia se pegara, evitando que flotara en el aire y se convirtiera en un plato de arena esparcida que caía al suelo. Ultron planea utilizar Sokovia para crear un meteorito artificial. Si un área tan grande de meteorito cae al suelo, el daño a la humanidad será irreparable. Los Vengadores ya han llegado a Sokovia. Por un lado, están pensando en cómo evitar que la isla se levante y, por otro, están constantemente rescatando a los residentes atrapados de Sokovia. Capitán, cada vez hay más enemigos. La voz de Aukeye vino del canal público de los Vengadores. En ese momento, los Vengadores estaban luchando duro en Sokovia. Por un lado, tienen que rescatar a las personas que todavía están atrapadas en Sokovia y, por otro, tienen que lidiar con el ataque de los soldados de hierro de Ultron. Trate de tener menos confrontaciones cara a cara con ellos. Estos tipos son como Xiaokian, que no pueden ser golpeados hasta la muerte. No pueden ser golpeados en absoluto. El Capitán América arrojó el escudo de vibranio en su mano, que rebotó en varios objetos y rompió varios trozos de acero. Tan pronto como el soldado de acero se hizo añicos, aparecieron hilos de seda verde entre sus extremidades rotas, conectando las extremidades rotas entre sí, y en realidad fue resucitado. El Capitán América dijo, «Maldita sea, estos robots pueden repararse a sí mismos. No pueden morir por mucho que los golpeen. Debemos encontrar a Ultron rápidamente. ¿Alguien tiene alguna noticia sobre él? Lo encontré todavía». Al escuchar esto, el Capitán América su corazón se hundió gradualmente. El enemigo era fuerte y nosotros éramos débiles. Era obvio de un vistazo que aunque la fuerza de ataque del oponente no era muy alta, no era un problema para el equipo de E.U. Para luchar uno contra diez. Capítulo 29 Sokovia. Pero su ventaja es que son numerosos y pueden curarse. Incluso si están rotos, se reunirán nuevamente después de decenas de segundos. No puedes terminar la batalla simplemente derrotando a los Minions. La principal prioridad ahora es encontrar a Ultron. Solo derrotando a Ultron estos soldados pueden volar realmente y no podrán recuperarse. De lo contrario, con la energía proporcionada por Ultron, estos soldados de acero continuarán recuperándose. Intensifica la búsqueda. No tenemos mucho tiempo. Puedo sentir que el aire se vuelve más tenue. La cara del Capitán América está empeorando cada vez más, principalmente porque no pueden encontrar a Ultron y los secuaces del oponente no pueden resolverlo. A medida que aumenta la altitud de Sokovia, el aire se vuelve más fino y la batalla se vuelve más difícil. Si esto continúa, Sokovia realmente se convertirá en un meteorito que puede dañar a los humanos. Una docena de soldados de acero atacaron al Capitán América. Cuando estaba a punto de levantar su escudo y entablar una feroz batalla, dos rayos de luz, uno plateado y otro rojo, cayeron del cielo. El impacto del aterrizaje sacudió directamente a los soldados de acero que cargaban. Cerca en pedazos. Es imposible que se recuperen si se rompen en pedazos así. En realidad eres tú. Los dos rayos de luz se disiparon, revelando las figuras del interior, y el Capitán América pudo ver claramente los rostros de los que vinieran. En realidad eran Wanda y Kit Silver. Nuestro jefe nos pidió que los ayudáramos y le pidiéramos a la policía que se retirara. Quaijin caminó frente a todos y dijo descuidadamente. Tan pronto como terminó de hablar, el cuerpo de Quaijin brilló con una brillante luz plateada y turquesa. En un instante, todos sintieron que sus ojos parpadeaban y el cuerpo de Quaijin tembló. Los soldados de acero a su alrededor explotaron repentinamente y se hicieron ánidos. El terreno. Gritar. Gritar. Wanda tampoco estaba atónita. El poder mágico carmesí y turquesa bailaban las yemas de sus dedos, como pequeñas criaturas inteligentes. Se veían lindas pero tenían un sonido agudo de viento que resonaba en los oídos de todos. La magia del caos se filtró en los cuerpos de los soldados de acero. En un instante, los hilos verdes de sus cuerpos se volvieron rojos a una velocidad visible a simple vista. Luego se dieron la vuelta y finalmente lucharon con los soldados de acero controlados por la energía de la luz verde. Cayeron. Ambos lados sufren. Los vengadores quedaron atónitos ante esta vigorosa batalla. Sólo habían visto a los gemelos dos veces. Cuando se conocieron por primera vez, los dos eran sólo sujetos de prueba en el experimento Mindestone. Cuando se conocieron por segunda vez, en realidad se unieron al lado de Andrew, pero nunca lo esperaron. En menos de medio mes, se han vuelto tan fuertes, ridículamente fuertes. Los vengadores saben que, aunque la piedra de la mente es misteriosa y les otorga algunas habilidades especiales, definitivamente no lo es en la medida en que lo es ahora. ¿También tienen anillos de luz verde? ¿Hay más de uno? Debajo de la máscara de acero, Stark entrecerró los ojos. Reconoció la luz verde que apareció en el cuerpo de banda cuando luchó con Kitzilber, que era la misma que la anterior de Ann. 1. El anillo de la lámpara verde que le dio Yu es la energía del mismo color. ¿Lo usé en la dirección equivocada? ¿No debería extraer la energía? En ese momento, pensó que era sólo un simple vehículo de energía, pero después de ver la batalla entre Wanda y Kitzilber, lo entendió. Resulta que el anillo de linterna verde no es sólo algo que almacena energía. Puede sacarse directamente del anillo y usarse como su propio poder para ofensiva y defensiva. De hecho, lo usó para crear a Ultron. Vaya cosa. Al observar la forma en que Wanda y Kitzilber pelearon, se sorprendió de que hubiera más de un anillo de Green Lantern al mismo tiempo, Stark sabía el verdadero uso de este anillo si sabía cómo usarlo desde el principio, pero usó él. Mindestone para crear a Ultron, dejando un Green Lantern si el anillo se usa como carta de triunfo, no será así. Con la incorporación de Wanda y Kitzilber, su poderoso poder de combate ha aliviado enormemente la presión sobre los Vengadores. Estos son soldados de acero sin conciencia subjetiva. La instrucción que les dio Ultron es aniquilar a los Vengadores, por lo que simplemente atacarán de una vez. Soy rápido. Voy a salvar a la gente. Dame unos auriculares inalámbricos, le dijo Kitzilber al Capitán América. Aunque no ha dejado de lado por completo su rencor contra los Vengadores, su vida está en juego, así que debería ser mezquino en este momento es poner en peligro a los demás. Está bien, te daré las coordenadas. Hay alguien allí que necesita ayuda. Sin más, el Capitán América sacó dos auriculares de radio, uno para Wanda y otro para Kitzilber. No creo que quieran matarnos, sino más bien, retrasarnos. Thor sintió que algo andaba mal. Aunque el ataque del oponente siempre fue mortal, no usaron armas destructivas a gran escala. Deberían ser inescrupulosos. La razón por la que no utilizan armas destructivas a gran escala es quizás porque tienen miedo de dañar algo. El Capitán América miró ansiosamente a Stark en el cielo. Pero, Stark, ¿has encontrado la ubicación de Ultron? Todavía no. La cara de Stark se volvió cada vez más fea. Esta isla de Sokovia se eleva cada vez más. Aunque el daño no será devastador. Si cae en este momento, el impacto después de la caída definitivamente matará a los humanos en un radio de 10 millas. De repente, Stark recordó algo y preguntó a Wanda y Wanda en el suelo. ¿Dónde está Anju? No está aquí. Nuestro jefe está ocupado con sus propios asuntos, dijo Quaijin, sus palabras sonaron. Es un poco ambiguo. Parece que Anju viene, pero es como si no viniera. Bajo Sokovia, se ha cavado una cueva enorme aquí y se han colocado allí muchos equipos de alta tecnología con propósitos desconocidos. Lo único que se puede entender son las piedras en bruto de vibranio de color azul cristal en estos equipos. En la parte superior de la cueva, la energía de la luz verde turquesa está adherida a la pared de la montaña. Es esta energía de la luz verde la que aísla la búsqueda del equipo de Stark y evita que Stark encuentre a Ultron durante tanto tiempo. Ultron estaba jugueteando con la máquina frente a él, ingresando instrucciones y revisando el equipo. Cuando vio que el equipo estaba listo, sonrió con satisfacción y se dijo a sí mismo. Eso no es un problema. Una vez que la isla salga volando de la atmósfera y luego use los propulsores inversos escondidos en el suelo para acelerar la caída de Sokovia, el daño a la superficie de la tierra será absolutamente inconmensurable. Bueno, usando energía de luz verde como barrera. La protección es una buena opción. Una risa sonó extremadamente repentina en la cueva, causando que Ultron detuviera repentinamente lo que estaba haciendo y girara la cabeza para mirar. Un joven de poco más de 20 años estaba sentado en una silla, balanceando las piernas y mirando a Ultron con una leve sonrisa. Este era Anju, que no apareció en el campo de batalla. Eres tú. Cuando vio al joven aparecer frente a él, había una pizca de sorpresa en el tono de Ultron de que alguien pudiera realmente encontrar su ubicación. ¿Estás sorprendido? Anju se puso de pie con una sonrisa, sin prestar atención a Ultron frente a él, sino que se paró en la cueva y miró el diseño de Ultron. Capítulo 30. Vence al servidor. Ultron miró solemnemente a Anju, quien miraba a su alrededor como un cuadro veterano con las manos detrás de la espalda. No se atrevió a subestimar al hombre frente a él. En la reunión de los Vengadores, sorprendió a todos con su magnífico método de lucha con martillo. El que más lo experimentó fue Ultron, después de todo, él fue el que fue derrotado. No quiero andar con rodeos, así que lo dije directamente. Anju casualmente agitó su mano y destrozó a Ultron que estaba tratando de atacarlo en la oscuridad. Miró directamente a Ultron y dijo, yo. Te daré dos opciones ahora. Una, ríndete voluntariamente, únete a mi fuerza. Segunda, te daré una paliza y te haré admitir la derrota, y luego te unirás a mi fuerza, es tu elección. Ja ja ja, ahora que tengo la el anillo de linterna verde y la piedra de la mente, realmente no deberías tomarlo. Este tipo de cosas le fueron dadas a Stark, ¿y ahora quieres derrotarme? Ultron se rió y se rió con arrogancia. Como Stark antes, pensó que solo era él. Tenía un anillo de luz verde. Si solo hubiera uno, sería realmente malo para Anju, e incluso se podría decir que es peligroso. La piedra de la mente más el anillo de linterna verde, esta combinación tiene un aumento muy significativo en el anillo de linterna verde. Si fuera manejado por los vengadores, incluso Thor, sería muy peligroso. Anju entrecerró los ojos ligeramente y miró. El hombre arrogante y rebelde. Es una lástima que Ultron sea un anillo infantil y su almacenamiento de energía dependa de Anju. No creo que seas un desperdicio como los vengadores. ¿Por qué no te unes a mí y no te trataré mal? Ultron, a su vez, obligó a Anju a unirse al equipo, dejándolo estupefacto. Anju levantó lentamente su mano derecha, enderezó su dedo medio y dobló los dedos restantes, dándole a Ultron un gesto de comunicación internacional. Buscando la muerte. Al ver que Anju no solo se negó a estar de acuerdo con él, sino que también le mostró el dedo medio, la frialdad en las palabras de Ultron se hizo más fuerte, y un aura asesina escalofriante se dirigió a Anju. ¡Ja! Ante esta intención asesina, Anju sonrió levemente, todavía con las manos en los bolsillos, y entrecerró los ojos. Una intención asesina que no era más débil que Ultron brotó de su cuerpo, y con Ultron el aura asesina chocó. Juntos. Las dos auras asesinas invisibles chocaron, y el suelo debajo del cruce fue sacudido por las dos auras asesinas invisibles, provocando que aparecieran grietas tan gruesas como muslos, e incluso toda la cueva se sacudió ligeramente. Parece que elegiste ganar. Anju se sacudió el polvo de su cuerpo y se rió entre dientes. HMPH, ¿por qué hablas tanto? Simplemente golpéalo y todo terminará, Ultron resopló y de repente se congeló antes de terminar de hablar. Pareció ver vagamente temblar el cuerpo de Anju, y entre respiraciones, Ultron D. Simplemente levantó las manos y las cruzó frente a él. En el momento en que se formó la postura protectora, una imagen residual verde golpeó el brazo de acero de Ultron de arriba a abajo. El poderoso impacto hizo que Ultron con cuerpo de acero se hundiera mucho, y el suelo se agarietó cuando lo pisó. Oye, la respuesta es bastante rápida, llegó la risa de Anju, pero luego, un estallido sónico sonó detrás de Ultron. Esta vez, Ultron no tuvo tiempo de girar la cabeza y fue derribado. Toda la persona se hundió profundamente en la montaña, al menos a 4 o 5 metros de profundidad. ¿Cómo es posible? Incluso los vengadores no pueden alcanzar esta velocidad e intensidad. Ultron salió de la montaña y le rugió a Anju. El temblor del cuerpo de este último antes no era real, pero la velocidad era muy rápida. Que lo que quedaba era sólo la imagen residual de Anju, no la persona real. El poder que Anju desató superó sus expectativas. Incluso el autoproclamado dios del trueno, Thor, no pudo producir una explosión tan alta. Anju ignoró el rugido de Ultron y, en cambio, suspiró para sí mismo. La habilidad de Kitzilber es muy fácil de usar y, con la energía mejorada de la luz verde, el poder sigue siendo muy bueno. La razón por la que es tan rápido es todo porque. De la energía ahorrada por Kitzilber en el anillo de Green Lantern, porque los anillos separados son todos subanillos y la energía de Green Lantern se comparte. Cuando Wanda y Kitzilber usaron sus habilidades para asimilar los anillos de linterna verde para que sus subanillos de linterna verde tuvieran los atributos de sus superpoderes, Anju también puede usar la energía de la linterna verde con sus superpoderes. En teoría, sus subanillos también pueden comunicarse con la energía de los demás, pero ni siquiera han estudiado a fondo sus propias habilidades, por lo que Anju no les abrió esta función. Undan, déjame darte un gran golpe. Al ver a Anju todavía hablando solo, la ira en el corazón de Ultron se hizo más fuerte, y la energía amarilla y verde se entrelazó en su palma. Y en un abrir y cerrar de ojos se convirtió en una cuadrícula que cubría toda la palma de su mano. Esta regida amarilla y verde contenía un poder extremadamente poderoso. Ultron se rió ferozmente y la golpeó contra Anju desde la distancia. La regida amarilla y verde estalló y se convirtió en una mancha de luz, apuntando directamente a Anju. Este es mi movimiento asesino más poderoso. Nunca podrás esquivarlo. El flujo de luz es extremadamente rápido. Si el objetivo del ataque que son los vengadores, nadie puede detenerlo, ni siquiera el Capitán América. El escudo, que se puede abrir al 50%, se redujo en pedazos bajo esta corriente de luz. Dispersarse Anju agitó su mano suavemente, y el verde en la regida amarillo-verde desapareció en un instante. Anju casualmente convocó un escudo protector para bloquear la luz amarilla restante. Esto, ¿cómo es posible? Había una pizca de incredulidad en el tono de Ultron Machine. Pánico, la mayor parte de la energía de su cuerpo provino del anillo de luz verde, y después de que Anju hizo esa palabra, sintió que toda la energía de la luz verde en su cuerpo se desvaneció y fue retirada al anillo. De repente, la luz roja en los ojos mecánicos de Ultron se redujo y vio un anillo en la mano de Anju que era exactamente igual al que había colocado en su cuerpo. Como robot superinteligente, Ultron pensó en varias posibilidades en un instante y eliminó algunas que eran completamente imposibles. Solo quedaba una razón para que la otra parte hiciera desaparecer sus habilidades con una sola palabra. Hay más de un anillo. ¿Podría ser esto, un subanillo? Espera, estoy de acuerdo, antes de que Ultron pudiera terminar sus palabras, un anillo que se hacía cada vez más grande apareció en sus ojos. El puzlo de cristal verde golpeó sus ojos. Cabeza dura. También hubo un círculo de ondas de estallido sónico detrás de su cabeza, y Ultron cayó al suelo, hundiéndose profundamente, con grietas en forma de telaraña abriéndose densamente. Aunque el cuerpo de Ultron está compuesto de vibranio, bajo esta fuerza aterradora, la cabeza de vibranio también tiene una pequeña grieta. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 31 El nuevo cuerpo de Ultron. El puño de Anju no se detuvo y golpeó a Ultron diez veces seguidas con la misma fuerza. Después de diez golpes, apareció un agujero profundo en el suelo, Anju agitó su mano y la energía de la luz verde arrastró a Ultron al agujero para volar, colgando frente a Anju. ¿Estás convencido? Dijo Anju con una sonrisa, pero su sonrisa era como la sonrisa de un diablo en los ojos de Ultron, como robot, sintió un rastro de emoción que un robot no debería tener, que era miedo. El joven frente a él no puede ser medido por los superpoderes o Tors que conoce Ultron. Ultron siente que sólo personas como Anju están calificadas para llamarse a sí mismos por Dios. Estoy convencido, estoy convencido, deja de pelear, la voz de Ultron era un poco intermitente. Su conciencia se cargó en su actual cuerpo de Vibranium puro, incluso si los Vengadores atacaran físicamente su cuerpo, durante medio tiempo. Día, no habría muchos problemas con su cuerpo. Pero después de los 11 golpes de Anju, aparecieron muchas grietas en la cabeza de Ultron, y algunas incluso fueron derribadas. Este no era un nivel de combate en absoluto. Sólo tómalo. Vamos, copia tu memoria en este cuerpo. Elimina la memoria del cuerpo original donde me viste. Un cuerpo de acero compuesto de plata y oro claro apareciendo junto a Anju y viendo ese cuerpo, si Ultron no lo hubiera hecho. No ha sido capaz de hacer expresiones humanas, debe haber estado muy sorprendido ahora. Porque en este cuerpo detectó un 40% de Vibranium, y el resto del metal, sólo lo había detectado en el arma de una persona, y ese era el martillo de Thor. ¿Qué, qué es esto? Preguntó Ultron sin comprender. Anju dijo, este es tu nuevo cuerpo. Deja de decir tonterías y entra rápidamente. Ultron no se atrevió a desobedecer y rápidamente realizó la operación que dijo Anju y copió su conciencia en ese cuerpo. Justo cuando Ultron estaba transmitiendo conciencia, la voz del sistema de la tienda de comestibles sonó en la mente de Anju. Completa la misión adicional. Obtén recompensas, puntos de mejora 100, tarjeta de extracción de objetos 1. Anju sonrió al principio. Pensó que sólo podría obtener una de las tarjetas de extracción de objetos y puntos de mejora, pero no esperaba obtener dos. Directamente, y los puntos de mejora llegan a 100 puntos. A partir de ahora, Anju tiene 228 puntos de mejora. La tortura ha terminado. Fíjelo ahora. El viejo yo se despertará en 3 minutos. Después de entrar en el nuevo cuerpo, Ultron miró a Anju con una mirada llena de sorpresa y admiración. Este cuerpo era mucho mejor que el original. 1. Hay demasiados poderes adjuntos y este organismo contiene una introducción al 60% del metal desconocido. Este metal se llama Metal Urui es extremadamente tolerante con la magia. Esto significa que la resistencia mágica y el poder mágico de Ultron han alcanzado el nivel de un dios. Para un superhéroe con un alto poder mágico como Thor, Ultron puede quedarse allí y golpearlo con un rayo durante un día sin ningún problema. Este cuerpo es tan fuerte. Jefe, ¿cuáles son nuestros planes a continuación? Ultron no pudo evitar admirar. La decepción de perder ante Anju desapareció instantáneamente, tanto que cambió su nombre Anju. ¿Cómo me llamas jefe? Actúa como un líder de gánsteres. Respecto al título de Ultron, Anju no sabía si reír o llorar. Inesperadamente, el rencor en su corazón desapareció muy rápidamente. Está bien, ahora te pueden llamar Ultron de segunda generación. Vámonos. Podemos vender otro favor a los Vengadores. Anju ignoró al Ultron de primera generación medio derrotado y se llevó a Ultron con él. Después de que la primera generación de Ultron se despertó, descubrió que su cuerpo cambió repentinamente así. Se enfureció y fue directo al suelo para enfrentarse a los Vengadores. La primera generación de Ultron todavía tiene energía de luz verde en su cuerpo. Lucha sin vida. Un edificio en ruinas quedó reducido a cenizas en un instante. Stark, Banner y yo no podemos aguantar más, vuelve rápido. Incluso Thor estaba un poco abrumado por la habilidad de la otra parte en el uso de la energía de la luz verde y la piedra de la mente. Perdió la vida. Si no fuera porque Hulk cooperó con él y los dos se turnaron para resistir el ataque de Ultron, los Vengadores habrían sido eliminados hace mucho tiempo. Stark apretó los dientes. En ese momento, estaba en el fondo de la isla Sokovia. Había encontrado una manera de destruir toda la isla, pero Thor le envió un mensaje en ese momento. Incluso el cuerpo divino de Thor y el físico de Hulk no pueden detenerlo, y es imposible que nadie más venza a Ultron. Regresa, regresa. Ordenó el Capitán América mientras resistía el ataque de Ultron. Su brazo que sostenía el escudo ya temblaba levemente debido a los múltiples impactos de energía. Cuando la energía alcanza cierta intensidad, todavía traerá un cierto impacto. HMPH, pequeña mosca zumbadora, muere. Un pequeño cuadrado de color amarillo verdoso un poco más pequeño que su palma se condensó en la palma de Ultron, y lo golpeó con fuerza en dirección al Capitán América. Nuestro Capitán América es imbloqueable ante este ataque aparentemente aterrador, su primera reacción no fue esquivar, sino levantar su escudo para bloquearlo. Sin embargo, después de que los cuadrados amarillo y verde fueron golpeados, el Capitán América levantó su escudo para bloquear. Este ataque ridículamente poderoso rompió directamente en pedazos el escudo de vibranio que el Capitán América había usado durante muchos años. El brazo fue directamente roto por el poderoso contragolpe. Fuerza. Steve. Los ojos de la viuda negra Natasa se entrecerraron y corrió al lado del Capitán América. El brazo derecho de este último había sido removido por completo, y los huesos blancos se podían ver vagamente en las extremidades rotas. Aukheye también corrió y cuando vio las heridas sangrientas, su expresión cambió y el y Natasa brindaron tratamiento de emergencia al Capitán América. Al mirar a Ultron flotando en el cielo, los Vengadores se sintieron un poco desesperados. ¿Estarán aquí hoy? Wanda y Kitzilber miraron sin aliento a la primera generación de Ultron. Anju les había dicho que si podían derrotar a Ultron, también podrían actuar. La razón por la que siguen indiferentes hasta ahora es porque Anju les dijo que no ayudaran fácilmente, siempre y cuando salvaran a la gente. Frente al desorden, una carcajada apareció en un momento inapropiado en el espacio abierto entre las dos partes. Uno de ellos es Anju, y el otro es muy extraño. También es un robot, pero el equipo que lleva se ve mucho mejor que el de Ultron. Anju también agregó energía de luz verde al nuevo cuerpo de Ultron como capa exterior auxiliar. En otras palabras, puede usar la energía de luz verde para llevar a cabo diversas transformaciones, incluso convertirse en humano. Al ver la herida del Capitán América, Anju arqueó las cejas, sacó algunos fríjoles y se los arrojó a Thor, y le dijo Puedes ir a descansar. Yo me encargaré del resto. Capítulo 32 La caída de Ultron. Aunque los Vengadores no sabían quién era el robot que estaba junto a Anju, todos pensaron que era su nuevo ayudante. No hicieron más preguntas y rápidamente tomaron los fríjoles que les dio y se retiraron a una distancia segura. Anju miró a esa generación de Ultron y de repente se sintió un poco malvado y dijo Ahora te daré dos opciones. Una, admitir la derrota y unirte a mi fuerza. Dos, te golpearé para que admitas la derrota. Y luego únete a mi fuerza. Esto es lo que le dijo a la primera generación de Ultron antes. Después de decir esto, la reacción de la primera generación de Ultron fue exactamente lo que pensó Anju. El primer Ultron se rió salvajemente y dijo Ahora tengo el anillo linterna verde y la piedra de la mente. Realmente no deberías darle estas cosas a un tonto como Stark. Ahora quieres derrotarme? Estás diciendo tonterías. Ante las primeras palabras de Ultron, Anju se rió a carcajadas, miró a Ultron a su lado y dijo. Todos dijeron lo mismo. Con su nuevo cuerpo, la expresión de Ultron en su rostro era obviamente más humana y lo tocó con torpeza. Volvió la cabeza y dijo. Jefe, por favor deje de burlarse de mí. No pensó que fuera nada cuando dijo esto antes, pero ahora, desde la perspectiva de un tercero, se siente tan estúpido. Cuando Ultron vio a Anju y Anju parados en el cielo, se sintió un poco extraño. Siempre sintió que el robot de metal le parecía familiar, pero no podía decir que estaba mal. Un, no importa cuántas veces vengas, morirás. La primera generación de Ultron no prestó atención a los dos Anju que aparecieron. Levantó las manos y condensó dos pequeños cuadrados de color amarillo verdoso, golpeando a Anju y riega los dos. Cuidado, ese pequeño cubo es muy poderoso. Con las lecciones aprendidas del Capitán América, los vengadores no se atrevieron a subestimar más a Ultron, y alguien rápidamente les gritó a Anju y a los otros dos. Ese es un movimiento que incluso puede hacer estallar el escudo de vibranio del equipo estadounidense. No es que no hayan experimentado el poder del escudo de vibranio. Incluso si Thor lo golpea con fuerza, sólo traerá una poderosa fuerza de contragolpe y no puede ser aplastado en absoluto. Es por eso que se sorprendieron de que Ultron fuera capaz de romper este escudo. Frente a la veloz corriente de luz de color amarillo verdoso, Ultron dio un paso adelante y se paró frente a Anju. Frente a todos, fue golpeado por dos pequeños cuadrados de color amarillo verdoso, lo que provocó que un círculo de energía aterradora se balanceara. El cielo fluctuaba, un trozo de humo amarillo y verde llenaba el aire. Por otro lado, si este hombre leal puede resistir estos dos ataques, es posible que su cuerpo de metal no pueda resistirlos, suspiró Thor. Había experimentado personalmente los ataques de Ultron de la primera generación y conocía la intensidad de esos ataques. Si te resistes estas dos veces, probablemente desaparecerá. Al momento siguiente, aparecieron expresiones de sorpresa en los rostros de todos. El humo se disipó y las dos figuras todavía estaban en el aire. Jefe, el cuerpo que me diste es demasiado fuerte. ¿Puedo defenderme? Ultron estaba un poco emocionado. Sintió que estaba bien seguir a Anju. La fuerza de este cuerpo por sí sola estaba lejos de la que tenía antes. Uno es comparable. Conocía la intensidad de su ataque. Incluso su yo original no se atrevería de golpearlo con fuerza cuando se desató. ¿Cómo no podría sorprenderse de que este cuerpo todavía estuviera intacto después de haber sido conectado dos veces? Anju dijo con calma. Adelante, no lastimes a los demás. Después de obtener el acuerdo de Anju, Ultron se rió ferozmente y la energía de luz verde en su cuerpo se acumuló en su mano y se convirtió en una huella de palma de cristal, moviéndose hacia el primero. Generación de Ultron. Dale una bocetada fuerte. El tiempo desde la formación de la huella de la palma hasta el momento en que se tomó ocurrió en unas pocas décimas de segundo. La huella de la palma llegó a la primera generación de Ultron en un instante. El cuerpo del Ultron de segunda generación es diferente al de la primera generación. Con la entrada del metal Uru, Ultron puede controlar la energía de la luz verde más fácilmente. Con sólo una bocetada, Ultron quedó hecho ánicos. Los ataques de Ultron eran diferentes a los de Anju antes. Los ataques de Anju eran fáciles y podía controlar bien su poder, mientras que Ultron acababa de recibir un nuevo cuerpo. Desde el momento en que obtuvo el nuevo cuerpo, había estado pensando en lo que podía. Tienes para él. Practica tus manos. Esta generación de Ultron es la mejor opción. Si lo derrotas, nadie dirá nada malo. La pobre generación de Ultron se convertirá en una herramienta de entrenamiento para Ultron. Desde la perspectiva de los Vengadores, Ultron venció casi unilateralmente a la primera generación de Ultron. La primera generación de Ultron que los venció hasta el punto de no poder parar ahora fue derrotada por Ultron hasta el punto de no poder defenderse. Se acabó, adiós. Ultron se inclinó hacia el oído de la primera generación de Ultron y dijo en voz baja. Las pupilas de este último se abrieron de repente. Dijo que la persona frente a él siempre se sentía familiar, pero la anterior. Lesiones graves inexplicables. Al escuchar sus palabras, Ultron pensó en una posibilidad. La otra persona era un robot con la misma memoria que copió su propia memoria, y al copiar, borró su recuerdo de haber conocido a Anju, por lo que Ultron resultó herido inexplicablemente. Espera, espera un minuto, tan pronto como sonó el rugido de la primera generación de Ultron, una poderosa energía brotó de las manos de Ultron frente a él, que involuntariamente explotó el corazón central de la primera generación. De Ultron, haciendo que pierda la motivación ganada. Los datos en su mente también se volvieron cero bajo el bloqueo de Ultron, sin dejarle ninguna posibilidad de escapar. Una generación de Ultron murió así. Ultron respiró hondo, se puso de pie, miró los escombros en el suelo, no pudo evitar negar con la cabeza, se acabó. Los Vengadores miraron esta escena sin comprender, sin saber qué decir en ese momento. Anju le preguntó a Stark. ¿Todos han sido rescatados? Stark respondió. Todos han sido rescatados. La nave espacial Shield los ha rescatado. Está bien, llévenlos rápidamente. Déjenme resolver esta isla, dijo Anju, luz verde. La energía se inyectaba continuamente en el suelo desde sus piernas y se solidificaba en el centro del suelo. Un rayo de luz verde se condensó en su mano y se convirtió en una pequeña bola de energía. Tan pronto como aplastara la pequeña bola, toda la isla explotaría. Anju estaba a punto de aplastar la bolita cuando, de repente, una sensación extraña envolvió todo su cuerpo. De repente recordó algo, algo muy extraño. ¿No debería Shield, debería ser destruido? ¿Por qué todavía los llamas así? Frunciendo el ceño, Anju de repente recordó que si Ultron sucediera, debería haber otro gran evento ante él. Ese sería la destrucción de Shield. Aunque este segmento del evento también incluye la aparición de Nick Fury, el director de Shield, Shield ha sido destruido por el Capitán América en este punto del incidente, por lo que el título Shield no debería aparecer. ¿Es porque dejé que Ultron apareciera demasiado pronto? Pero no puedo reiniciar el universo. Los ojos de Anju parpadearon. Como fanático de los cómics, había leído los cómics de DC de al lado en su vida anterior, que se llamaba. Tecla de reinicio. Flash siempre usa su velocidad para viajar hacia atrás y cambiar el mundo cuando algo se vuelve irreversible. Respecto a este punto, muchos aficionados al cómic se quejan al respecto. Anju frunció el ceño con fuerza. Esto era algo que no esperaba. Lo que es seguro ahora es que la línea de tiempo debe haber cambiado. Jefe, ¿qué pasa? No vuelvas a detonar esta isla. Una vez que salgamos de la atmósfera, será el tiempo de propulsión inversa que establecí antes. Capítulo 33. Carnal y hiriente. Al ver que Anju estaba en silencio y no detonó la isla, Ultron se lo recordó en voz alta. Anju finalmente recobró el sentido. Era inútil pensar tanto ahora. La principal prioridad era deshacerse a esta isla flotante primero. Los dos se alejaron volando de la isla Socovia y la energía de luz verde en el centro de la isla explotó, haciendo pedazos toda la isla, sin dejar ninguna piedra que pudiera causar daño a las personas, y la convirtió en polvo por todo el cielo. La gente en el suelo miró el gran trozo de polvo en el cielo con la boca bien abierta. Sería comprensible si un área tan grande explotara en innumerables pedazos, pero cuando se convirtió en un trozo de polvo tan grande, la escena fue. Todavía es muy impactante. El cuero cabelludo de la gente está entumecido. Con otro movimiento de su mano, una enorme energía de linterna verde brotó de la mano de Anju, cubriendo todo el polvo y convirtiéndolo en un asteroide. La energía de la linterna verde continuó encogiéndose, comprimiendo el polvo del interior. Si no se trata este polvo, causará un gran daño a las personas que se encuentren en el suelo si cae al suelo. Mientras se comprimía, Anju agitó su otra mano y dos corrientes de luz salieron volando del polvo. Una era la gema del alma que emitía luz amarilla y la otra era el anillo linterna verde de Anju. Ding. Se ha detectado que se ha agregado un nuevo elemento al mundo Marvel, la piedra de la mente. Cada vez que consigas dos piedras del infinito, uno, obtendrás una recompensa. Si recolectas seis, obtendrás un gran premio. ¿Puedes obtener recompensa sólo por cada dos Infinity Stones? Las recompensas definitivamente no son comunes. Anju entrecerró los ojos. Este es uno de los elementos más poderosos del mundo Marvel. Las recompensas obtenidas al recolectar el conjunto completo no pueden ser muchas. Diferente. De repente, sintió una mirada ardiente que se acercaba hacia él. Cuando se dio la vuelta, vio a Ultron mirándolo. Ultron miró ansiosamente el anillo del linterna verde. La energía del linterna verde con la que acababa de luchar con la primera generación de Ultron estaba originalmente contenida en su cuerpo y Anju debería haberla dejado cuando forjó su cuerpo. Aunque todavía se puede usar por un tiempo, desaparecerá después de su uso. Ultron realmente cree que el anillo de luz verde es útil, pero él es el hermano menor de Anju. Si la otra parte quiere recuperarlo, entonces no tiene nada. Decir. Aquí, esto es para ti, no lo uses al azar. Anju vio los pensamientos de Ultron y, con un movimiento de su dedo, el anillo voló hacia Ultron. Aquí, definitivamente lo aprovecharé. Al ver que Anju realmente podía darle algo tan bueno, Ultron sonrió y rápidamente lo tomó, gracias, jefe. Cielo la enorme cantidad de polvo se convirtió en una bola de tierra un poco más grande que su palma después de medio minuto. Mirando la pequeña bola de tierra en su mano, Anju la pesó y decidió no tirarla, sino que la puso en el espacio del sistema. Esta era una pequeña bola con la calidad de toda la isla Sokovia, e incluía muchas. Metal. Parece solo un poco más grande que una palma, pero pesa decenas de miles de toneladas. Si lo arrojaran, las personas que no lo supieran pensarían que era solo una pequeña bola de tierra y, cuando reaccionaran, lo habrían hecho. Sido aplastado hasta morir por la pelota. Regresemos. Después de despejar el campo de batalla, Anju se convirtieron en dos corrientes de luz, se precipitaron hacia el cielo y desaparecieron aquí. Hay una habitación vacía en el segundo piso. Gira a la derecha y toma la primera. Vivirás allí de ahora en adelante. De vuelta en la tienda de comestibles, Anju arregló una habitación para Ultron. En ese momento, Wanda y Kitzilber también. Salió. Oye, recién llegado, mi nombre es Pietro. Vine aquí antes que tú. Puedes llamarme hermano mayor. Cuando Kitzilber vio a Ultron aquí, sonrió y lo saludó, a pesar de que fue Anju quien lo trajo. Un amigo, y se aprovecha de los demás al abrir la boca. Ultron lo miró de reojo y no dijo nada. Oye, soy una persona de mal humor, ¿qué quieres decir con mirarme? Cuando Kuaijin vio que la otra parte no hablaba y solo se miró a sí mismo, ya no pudo controlar su temperamento. Solo tengo un hermano mayor, así que olvídalo. Él solo obedecía a Anju y no tomaba en serio a nadie más, sin importar quienes fueran. Vamos, peleamos. Si no te trato, no podrás sobrevivir. Después de pasar un tiempo con los piratas, el personaje de Kuaijin se volvió despreocupado y clamaba por una pelea. Ultron miró a Anju, pero Anju simplemente se encogió de hombros. Entendió lo que quería decir la otra parte. Podía luchar, pero mientras no lo matara, no habría problema. Como resultado, Ultron, que todavía estaba un poco enojado después de haber sido torturado por Anju, fue al lavadero de arriba para pelear con Kuaijin. La tendencia de las dos personas a pelear cuando no están de acuerdo dejó a Anju un poco estupefacto. Mientras la pelea no llegara al punto de vida o muerte, Anju no le importaría cómo pelearan. Wanda miró a Anju con enojo y dijo, no me detengas. Anju dio un paso adelante con una sonrisa, abrazó la delgada cintura de Wanda y dijo, está bien, creo que Pietro ha estado poseído durante este tiempo. Después la energía de la luz verde, parecía un poco arrogante. Ultron le prestará atención y lo dejará sufrir un poco, lo que también puede calmar su temperamento arrogante. Los dos subieron las escaleras mientras charlaban, y se vieron tan pronto. Cuando llegaron al segundo piso, cuando Kuaijin salió de la sala de almacenamiento, sus mejillas parecían un poco rojas e hinchadas. Cuando vio que Anju se acercaba, corrió hacia él y dijo, An, dame otra arma divina y seré más fuerte. Al ver su apariencia, Anju también adivinó el resultado. Anju dijo, la energía de luz verde que tienes es el artefacto más poderoso. Ahora estás pisando el umbral de este anillo. Deja de beber con hace y los demás y practica más. No es apropiado volverte más fuerte. ¿Es algo? Al escuchar esto, Kuaijin se rascó la cabeza avergonzado y corrió de regreso a su habitación sin decir una palabra, sin saber por qué estaba tan preocupado. Ultron salió tras él y le dijo a Anju, jefe, ¿cómo hizo esto? Hay un espacio tan grande adentro. Lo sabrás más tarde, Anju agitó la mano con una sonrisa y preguntó, ¿qué es? ¿Qué pasó adentro? Ultron dijo con una sonrisa. Tan pronto como este niño entró, comenzó a hacerme todo tipo de cosas. Me quedé allí y no me moví. Me sentí un poco aburrido, así que me estiré. Mi pie para aturdirlo, y Anju no se sorprendió por este resultado. El cuerpo de Ultron está hecho de metal uru. Tiene cierta resistencia a la energía mágica. No causa mucho daño a menos que se fusione con algo más en la energía de la luz verde. Es más, Kixilber sigue siendo un asesino de tipo agilidad y no puede derrotar a Ultron, un supertanque con carne y potencia. Anju quiso reírse cuando pensó en la mirada de Quaijin al huir, e incluso Vanda no pudo evitar reírse. De todos modos, todos eran su propia gente, por lo que no importaba si sufría una pérdida a manos de su propia gente. Si eres uno de los tuyos, sufrirás una pérdida, pero si eres un extraño, puedes perder la vida. Está bien, regresa a tu habitación y familiarízate con el cuerpo que te di. Quiero regresar y descansar. Después de que Anju hizo esto, también le pidió a Wanda que regresara a su habitación para descansar. Hay algunas cosas que no se pueden dejar pasar. Wanda sabía. Wanda sabía que Anju siempre tendría algo que quisiera hacer solo, así que no hizo más preguntas, solo asintió obedientemente y regresó. Tan pronto como regresó a la habitación, Anju sacó su caracola mágica y murmuró. En comparación con la línea de tiempo en mi memoria, ha cambiado la línea de tiempo aquí. Capítulo 34 El derecho de interpretación pertenece al sistema. Para la pregunta en comparación con la línea de tiempo en mi memoria, ha cambiado la línea de tiempo aquí. La mejor explicación actual es, sí. Dos simples palabras en el libro dejaron a Anju sin palabras por un tiempo. Solo dos sí fueron suficientes. Al mirar esta caracola mágica, Anju sintió que esto era solo para alterar su mentalidad. Eso es todo, no te preocupes por eso. Anju recuperó la caracola mágica y abrió su interfaz personal con un movimiento de su mano derecha. Nombre. Anju nivel de tienda de comestibles. Empleado junior habilidades básicas. Sello del dios inmortal, caracola mágica habilidades adicionales. Ninguna accesorios. Poción emocional. Grito de tormenta 2, tarjeta para robar objetos 1 arsenal de armas. Inbrinmaru puntos de mejora ya. 228 puntos necesarios para la mejora. Se senta al ver los puntos de mejora completos, Anju no pudo evitar sonreír. Esto es realmente una ola de riqueza. Anju dijo. Sistema, usa 200 puntos de mejora para intercambiar por tarjetas de extracción de artículos. No tenía prisa por mejorar. Si los 200 puntos se usaran para mejorar, el nivel que alcanzaría sería el de una tienda senior. Empleado. Solo la promoción puede darle habilidades básicas, y estos 200 puntos también podrían usarse para extraer elementos. Obtener nuevos elementos aumentó enormemente su fuerza y pudo lidiar con los eventos posteriores con más calma. Especialmente ahora que la línea de tiempo ha cambiado de lo que Anju recordaba, tenía que hacerse más fuerte más rápido. Aún más extraño. Si el universo cinematográfico de Marvel se fusiona con el universo de cómics de Marvel, realmente será como el cielo. Anju se rió y negó con la cabeza, pero quien hubiera pensado que las cosas que enfrentaría en el futuro serían más absurdas de lo que pensaba. Intercambio completado, obtén dos tarjetas de extracción de elementos. Los ojos de Anju ardieron cuando vio las tres tarjetas de extracción de elementos que aparecieron en su panel personal, sin saber qué cosas buenas podrían traerle. Inmediatamente, Anju extendió la mano y hizo clic en su panel personal. Tres tarjetas de extracción de elementos aparecieron en su mano. Anju sacó una y le dio unas palmaditas. Al igual que antes, cuando se dibujó el anillo de luz verde, la tarjeta se convirtió en un rayo de luz y se reunió hacia adelante, después de algunas respiraciones, se convirtió en una pequeña bola ovalada blanca. Parecía un contenedor. Un par de exquisitos auriculares blancos. Consiga un accesorio, auriculares con excelente calidad de sonido, que se puedan conectar a teléfonos móviles o computadoras. Al ver este accesorio, la primera reacción de Anju no fue tirarlo al suelo, sino leer atentamente la descripción del artículo. De hecho, dice auriculares con un sonido súper bueno. Luego no se rindió y escuchó la canción. La calidad del sonido fue increíble. Después de pausar la canción, dijo Anju. Conéctese a los teléfonos móviles de otras personas, conéctese a los teléfonos móviles de todos dentro de un radio de 5 millas, conéctese a las computadoras de todos dentro de un radio de 5 millas, no hay respuesta. Después de algunas pruebas, Anju se quitó los auriculares con calma y los arrojó al suelo. Hermana mía, auriculares, ¿puedes hablar más en serio? Gasté 100 puntos de mejora, me estás engañando. Ah, por favor, dame una explicación. Tan pronto como terminó de hablar, la voz del sistema sonó en la mente de Anju. El derecho final de interpretación de los elementos elaborados por el anfitrión pertenece al sistema. Ese derecho final de interpretación significa que Anju tiene que tomar lo que sea que extraiga el sistema. De todos modos, el derecho de interpretación recae en el sistema, y él solo puede sufrir. Como era de esperar de un sistema de tienda de comestibles, eres cruel, todavía tengo dos más. Anju guardó los auriculares. Aunque eran solo un par de auriculares, todavía tenían muy buena calidad de sonido. Los auriculares en el mercado no se podían comparar. Anju tomó esto para consolarse. Se calmó, sacó otra tarjeta de extracción de elementos y dio unas palmaritas hacia adelante. Obtenga el accesorio, teléfono móvil o angietón. Este teléfono móvil se puede conectar a todos los juegos móviles de la vida anterior del anfitrión, pero el anfitrión no puede filtrar ninguna noticia sobre otros mundos. A medida que el anfitrión mejora en el juego, puede obtenga la información correspondiente. Información del juego, incluidos consejos y planes de producción del juego. Esto es algo bueno. Los ojos de Anju se iluminaron. Abrió el teléfono y vio el idioma chino familiar, la página de operación y el software. De repente se sintió un poco doloroso. Viajando repentinamente a este mundo desconocido, a pesar de que ya tiene a Wanda, Xilver y Ultron a su alrededor, inevitablemente se siente un poco solo. Ahora que tiene algo así, se siente como en casa. Especialmente la segunda mitad de la introducción del sistema. A medida que el anfitrión mejora en el juego, se puede obtener la información correspondiente del juego, incluidas las habilidades y los planes de producción del juego. Esto es algo bueno para él para cambiar el entretenimiento en esta tierra. Las actividades de entretenimiento actuales en la tierra habrían sido extremadamente aburridas en su vida anterior. No hay cable de datos. ¿Este teléfono móvil tiene energía ilimitada? Anju miró el teléfono móvil. Sin mencionar el cable de datos, este teléfono móvil ni siquiera tiene un toma corriente. Colocándolo con cuidado sobre la mesa, Anju temía que otras cosas lo tocaran, por lo que simplemente limpió la mesa y colocó solo su teléfono móvil. Este teléfono móvil era como un hermano mayor para Anju, y confiaba en él cuando. Fue aburrido. Para la última tarjeta de extracción de objetos, Anju fue al baño a lavarse las manos, luego la agitó hacia el este, tarareando buena suerte mientras comenzaba a extraer objetos. La luz en la que se convierte la tarjeta de extracción de objetos suele ser de color púrpura dorado, pero esta vez la luz en la que se convierte la tarjeta de extracción de objetos son en realidad volutas de luz negra, lo cual es extremadamente extraño. La rica luz negra se condensó lentamente frente a Anju. A juzgar por su tamaño, no debería ser nada parecido a auriculares o teléfonos móviles. Anju podía ver vagamente que los dos extremos de esta cosa eran grandes y planos, con una cosa vertical que se extendía. En el medio. Baja. Después de concentrarse por un momento, la cosa comenzó a caer y Anju rápidamente extendió la mano para atraparla. Tan pronto como lo recibió, la expresión de Anju cambió obviamente. Esta cosa era sorprendentemente pesada. Buen chico, es tan pesado que no debe ser algo común. Sintiendo el objeto pesado en su mano, Anju parecía feliz y usó su fuerza a tiempo, de lo contrario, la cosa caería al suelo. El brillo negro se disipó. Era un pequeño martillo de dos cabezas. Todo el cuerpo del martillo era de color negro a zabache. El mango del martillo tenía de 3 a 4 centímetros de largo. La cabeza del martillo era un cilindro con un patrón levemente extraño. Este martillo parecía tener un aire vago y escalofriante. Cuando este martillo apareció en la habitación, la atmósfera en toda la habitación se volvió un poco deprimente. Al ver los elementos que aparecían frente a él, los ojos de Anju se abrieron gradualmente y su respiración incluso se volvió un poco rápida. Esto es, el clear skiamer. Podría ser porque simplemente se inclinó hacia el este, y lo que obtuvo ahora es en realidad el clear skiamer, conocido como el arma más poderosa en el continente espiritual. Capítulo 35 Martillo de cielo despejado. Este clear skiamer no es sólo un arma simple, en el continente espíritu marcial, también es un arma superior espíritu marcial. El llamado Wugun es algo que todos en el continente Wugun pueden despertar cuando tienen 6 años. Hay muchos tipos de Wugun, incluidos animales, plantas, objetos e incluso uno mismo que puede facilitar la vida de las personas. Poder del alma. Aquellos con almas marciales despiertas pueden usar sus almas marciales en la batalla y convertirse en maestros del alma admirados por miles de personas. El pequeño martillo en la mano de Anju es el espíritu marcial del arma entre los espíritus marciales. También es la existencia más poderosa entre los espíritus marciales. Su poder de ataque alcanza el nivel máximo. Dos maestros del alma del mismo nivel, el que sostiene el clear skiamer, puede aplastarlos perfectamente, e incluso uno puede derrotar a muchos. Un maestro del alma que posee el clear skiamer es casi el más arrogante entre sus compañeros. Mientras no pierda el tiempo, no puede perder la batalla. Anju murmuró, buen amigo, si tienes la oportunidad de ir al continente Wugun otro día, agrega algunos anillos de alma a mi clear skiamer para que pueda ejercer todo su poder. Los llamados anillos de alma son almas marciales. Algo arrojado por una extraña bestia mágica llamada bestia del alma en el continente después de la muerte. A medida que la bestia del alma envejece, los anillos del alma que arroja también se dividen en anillos del alma de diez años, anillos del alma de cien años y anillos del alma de mil años. Y anillos de alma de diez mil años. Anju realmente no pudo dejar el pequeño Aotian Amer que tenía en su mano. Aunque hubo un pequeño contratiempo al principio y consiguió un par de auriculares, el resultado fue bueno. No solo obtuvo el móvil Wungietton teléfono, pero también consiguió el martillo Aotian. Si los tres tuvieran algo así como auriculares, Anju estaría preocupado de que lo mataran. Después de jugar con el clear skiamer por un tiempo, Anju lo encogió un poco más y lo colocó en la mesita de noche como una decoración exquisita. Nadie hubiera pensado que un dispositivo tan pequeño colocado al lado de la cama sería un arma aterradora. Armas. Anju se acostó en la cama, tomó su teléfono y comenzó a desplazarse. Una marcha contra los Vengadores? Se hace cada vez más grande. Al mirar las noticias por teléfono, el incidente en Sokovia se ha hecho conocido en todos los países del mundo, aunque no saben que Ultron fue desarrollado por Stark. Pero al ver cómo lucharon, casi las tres quintas partes de la tierra en Sokovia desaparecieron. Qué cosa tan aterradora. Los daños materiales causados por esto también son una cifra astronómica. Contra los Vengadores. Solo se preocupan por ellos mismos. ¿Dónde están ahora? Supongo que regresaron a casa y duermieron, ¿verdad? Un, ¿en qué momento no fue el caso? Solo se preocupan por ellos mismos y se divierten. Vete después de la pelea, este héroe es tan bueno. Al mirar los diversos comentarios maliciosos en internet, Anju no pudo evitar fruncir ligeramente el ceño. Todos estos comentarios eran sarcásticos, y ocasionalmente hubo algunos que hablaron por ellos. Cientos de personas lo trolearon en solo unos minutos, y algunas personas que fueron troleadas incluso cancelaron sus cuentas directamente, por temor a que las llamas las atrajeran. Parece que este asunto es realmente difícil de tratar. Espero que puedan resolverlo. Estas cosas no son de las que Anju debe preocuparse. Ayudó a destruir la isla caída y derrotó a Ultron, que fue lo máximo que pudo hacer. Con buena ayuda, deben dejar que resuelvan otras cosas por sí mismos. En el portaaviones Shield. Los miembros de los Vengadores se reunieron en la sala de conferencias y el ambiente era un poco deprimente. Al observar los mensajes en internet, los comentarios maliciosos entre ellos han hecho que muchas personas actualicen su límite superior de malas palabras. Banner no pudo evitar girar la cabeza. Los temas de los que se quejaban los internautas pasaron gradualmente de su covia a sus problemas personales. Esos problemas salieron a la luz y se magnificaron, y el más grave entre ellos fue Hulk. No te lo tomes demasiado en serio. Stark le dio una palmada en el hombro a Banner y lo consoló. Banner sonrió amargamente y no dijo nada. Nick Fury, director de Shield. Dijo. En este incidente en Sokovia, para una base de población tan grande, las víctimas fueron relativamente pequeñas, solo unas pocas docenas de personas. Le pedí a Hulk que se ocupara de las consecuencias, pero esto la pérdida de dinero, después de eso, Fury miró a Stark, quien inmediatamente entendió y levantó la mano y dijo, yo correré con todos los gastos de la siguiente misión de rescate. Él es la causa principal de este incidente y tiene la mayor responsabilidad. Acerca de Anju, Stark, ¿tienes alguna noticia? Fury mostró el vídeo de Sokovia ese día en la pantalla multimedia. La pantalla mostraba a Anju y Ultron actuando. Primero, Ultron estaba solo. Generación, Anju hizo estallar toda la isla flotante de Sokovia hasta convertirla en polvo, la recogió y se la llegó. Thor miró la imagen del vídeo y murmuró, este poder de lucha es aterrador. Thor, ¿puedes hacer tal cosa? El Capitán América señaló el vídeo, donde Anju estaba jugando para hacer que todo levitara. La isla de Sokovia explotó. Thor negó con la cabeza y dijo, no, ahora simplemente no puedo controlar los rayos que dañan un área tan grande, y mucho menos destrozar esta isla. En los Vengadores, Thor es considerado la fuerza de combate número uno. Incluso si dijo esto de buena gana, debe haber quedado impresionado por el poder de Anju. Stark, ¿has estado en su tienda? ¿Qué tipo de persona es? Preguntó Nick Fury ahora que una existencia tan poderosa e impresionante apareció de repente en la Tierra, naturalmente, cuanta más información sepa sobre él, mejor. Stark dijo, parece un niño chino muy común. Es muy joven, probablemente tenga poco más de 20 años, tal vez un poco más joven. Si no hubiera tomado la iniciativa de hablar conmigo, no habría sabido dónde estaba. Era el gerente de la tienda, su tienda de comestibles parece vender muchas cosas extrañas, especialmente el anillo linterna verde, que contiene mucha más energía que mi reactor Ark. Todos quedaron atónitos, el reactor Ark de Stark estaba frente a ellos. También una posición única en el mundo. No sé cuántos países quieren obtener esa tecnología. La tecnología del reactor Ark de Stark está al menos 50 años por delante de los demás. Y con esa tecnología, Stark ni siquiera se puede comparar con lo que le dio Anju. ¿Qué tan maravilloso es eso? Vanera sintió con la cabeza. Él también había estado expuesto al anillo de linterna verde y sabía lo poderoso que era ese anillo. Nick Fury dijo, de esta manera, enviaremos a alguien a explorar la verdad. Si es una fuerza amiga, está bien. Si es un enemigo, entonces debemos tomar algunas medidas coercitivas. Una persona tan poderosa no puede serlo. No está claro. Déjalo vagar por las calles. Iré. Creo que tendré una ventaja si voy. La viuda negra Natasha tomó la iniciativa de hacerse cargo de la tarea. Tenía mucha confianza en su encanto. Está bien, Natasha, la decisión es tuya. Si puedes, hoy es una buena oportunidad. No la dejes pasar. Como superespía, Natasha hace muchas cosas como esta, recopila información y está bien irse. A ella. Capítulo 36. Atacado. Esa tarde, después de vestirse, Natasha fue al supermercado, sacó su teléfono móvil y confirmó que era la dirección que le había dado Stark. Esta operación puede no ser tan fácil. El oponente es muy poderoso y definitivamente tendrá un alto perfil. Yo entraré primero para investigar. No actúes precipitadamente afuera. Natasha presionó la radio en su oído y dijo. Copia eso. Natasha respiró hondo unas cuantas veces, luego abrió la puerta y entró. Ha estado en la industria durante muchos años, ha estado en contacto con varias celebridades y depredadores, y ha visto innumerables hombres. Para tratar con niños pequeños de todas las edades. Cuando abrió la puerta, vio a varias personas sentadas en la tienda. Justo cuando Natasha estaba a punto de decir sus habituales comentarios de apertura, escuchó una acalorada discusión proveniente de esas personas. Jefe, tome el rojo primero. Esta vez no están en buena ir. Si toma el rojo y pelea de nuevo, morirán. Oye, oye, maldita sea, puedes matar, puedes matar. Vaya, pueden huir, pueden huir, ¿verdad? Jefe, usa tu segunda habilidad, si lo golpeas de un solo golpe, desaparecerá. La expresión de Andrew gradualmente se volvió impotente. Estaba jugando al juego moda. Aquí con su teléfono móvil o agitón recién adquirido, Ultron y Kixilver lo pasaron por alto. Originalmente solo lo miraron, pero cuanto más lo miraban, más lo miraban. Rápidamente corrí hacia él y le pregunté qué tipo de juego era. Nunca había visto este tipo de modo de juego y este tipo de calidad de imagen en el mercado. Comparado con esto, los juegos en la tierra ahora parecen estar hechos con teléfonos fijos. Los teléfonos. Como viajero en el tiempo, las cosas que hizo en su vida anterior pueden ser reconocidas por las personas en esta vida. Incluso si Andrew no lo hizo, se sintió muy feliz y continuó jugando sin decir nada. Ellos, Ultron, se confundieron cada vez más y comenzaron a dar consejos. ¿Ustedes dos reyes de boca fuerte, pueden calmarse por un momento? ¿Juego yo o ustedes juegan? Andrew giró la cabeza y les puso los ojos en blanco. Él también era un maestro en su vida anterior. Nunca sentí que estuviera en este nivel. Es tan fuerte, pero aún así es muy desagradable ser obligado a hacerlo por dos personas que nunca antes habían jugado. Ultron dijo. Si quieres estar callado, él se quedará callado. Si eres bueno en eso, atacarás imprudentemente. Kixilver dijo. Oye, tengo mal genio, ¿a quién puedo decir? Resopló Ultron con frialdad. Y dijo. Eso debe ser. Estoy hablando de ti. Practiquemos. No dejaré que te tropieces esta vez. Ultron puso los ojos en blanco hacia Kwaigin y lo ignoró, bajando la cabeza y continuando mirando a Ann. Yu juega el juego. Un, estoy buscando a Ann Yu, señor Ann, dijo Natasa débilmente. Había estado parada allí durante unos diez minutos cuando Ultron y Kixilver estaban hablando, ella observó todo el proceso. La fuerza que los dos mostraron ese día en Sokovia se puede cultivar en los Vengadores, pero ahora parece que los dos son como adolescentes adictos a Internet que no han aprendido bien, y es imposible saber que eran fuertes. Ese día. Ah, vamos. Ann Yu luchó por ponerse de pie, pero Ultron y Kwaigin lo sujetaron firmemente, impidiéndole que se levantara. Era obvio que querían seguir viéndolo jugar. Está bien, está bien, aquí tienes, no lo rompas o te convertiré en un teléfono móvil. Oye, jefe, no te preocupes, no se romperá. A Kwaigin los dos dejaron que Ann Yu se levantara e inmediatamente entraron a la batalla nuevamente. Sacudiendo la cabeza con impotencia, Ann Yu se acercó a Natasa y le preguntó. ¿Eres tú, qué te pasa? Ese día en Sokovia, Natasa no pudo ver el rostro de Ann Yu con claridad, y ahora, de pie frente a frente, se dio cuenta de que Ann Yu se veía sorprendentemente bien. Este es un rostro oriental estándar, con rasgos faciales muy pulcros. No parece demasiado guapo, pero entre la multitud, será el más destacado. Con este cuerpo y temperamento, por sí solo, destacará por fuera. Mundo. No puede ser una persona común y corriente. Hola, mi nombre es Natasa Romanov. Encantado de conocerte. Natasa le extendió generosamente la mano a Ann Yu, y el movimiento involuntario de su cabello fácilmente podría hacer que el corazón del hombre se acelerara. Ann Yu no dudó en absoluto. Naturalmente tomó la mano de Natasa, la apretó suavemente y luego la soltó, sonriendo al mismo tiempo. Eres demasiado feliz y demasiado pronto. Ultronic y Silver, que estaban jugando detrás de ellos, se echaron a reír. La otra parte lo saludó y su forma de responder fue verdaderamente única. Natasa estaba un poco avergonzada, señaló hacia adentro y dijo. ¿Puedo entrar y sentarme? Ann Yu miró dentro de la tienda, luego a Natasa, que estaba vestida, y dijo. No planeo ir. Si tiene algo que ver con el escudo, no me uniré. Si no tienes nada que comprar, por favor vete. Respecto al hecho de que Natasa ha estado exudando en canto, la expresión de Ann Yu no ha cambiado mucho. En términos de figura, Wan. Tatsu no será inferior a ella. En términos de habilidad, Tsunade, la Okage de quinta generación, es mucho mejor que ella y su figura es tan buena que puede hacerte sangrar la nariz. Ann Yu no dice que se le pueda llamar el que ha leído a innumerables mujeres, pero ha visto muchas de ellas. En comparación con ellas, la apariencia de Natasa no es tan sobresaliente. La decisión de la otra parte era algo que Natasa no esperaba, y toda la retórica que había preparado parecía inútil. Natasa dijo de mala gana. Quiero venir aquí a comprar algo, y soy sincera. ¿Es así como tratas a tus invitados? Ann Yu miró a Natasa, quien se sintió como si la estuvieran violando en ese momento. Por un momento, miró por la ventana y dijo con una sonrisa. ¿Sinceridad? ¿Sólo porque esos agentes ocultos de afuera están aquí para ayudarte a llevar dinero? ¿Qué agente, no sé de qué estás hablando? Natasa bajó. Levantó ligeramente la cabeza para evitar que Ann Yu viera su expresión de culpa. Estaba sorprendida. La otra parte realmente sabía que no había venido sola. ¿Podría estar engañándola? Veinte soldados con rifles completamente automáticos rodearon mi tienda y vigilaron todas las ventanas a las que se puede entrar. Hay un franctotirador en el edificio en el frente derecho al salir de mi tienda, y hay otro franctotirador en frente. También hay un franctotirador en por un lado, ¿por qué quieres que los elimine antes de admitirlo? Dijo Ann Yu con una sonrisa. Si su poderoso poder mental se libera por completo, será suficiente para cubrir toda la ciudad de Nueva York, incluso hasta el punto donde otros son conscientes de ello. Podía contar la cantidad de pelos de su cuerpo, sin mencionar que pensaba que estaba bien escondido, pero en realidad era como si estuviera parado frente a Ann Yu. Ann Yu ya sabía cuándo llegaron Natasa y su grupo, pero era demasiado vago para preocuparse por eso. Incluso ahora, es demasiado vago para preocuparse por cualquier cambio en la posición del oponente. No puedo morir. Déjalos divertirse. Por supuesto, si se atreven a lanzar una bomba nuclear, podrían incluso rascarle la piel a Ann Yu. Es solo que no pueden lanzar una bomba nuclear. Después de todo, este es el centro de Nueva York. Si lanzan una bomba nuclear aquí, realmente no quieren perder el tiempo. Capitán, hay una situación. Alguien está tratando de atravesar la puerta de la tienda. Una voz apresurada sonó en los auriculares de Natasa, seguida por el sonido de algo atravesando su cuerpo, y luego el silencio. De repente, un objeto cilíndrico atravesó la ventana y fue arrojado hacia adentro. Natasa reconoció lo que era el objeto de un vistazo y exclamó. Es una bomba de choque. Capítulo 37 La fusión de multiversos. La bomba de choque explotó instantáneamente. El sonido áspero y la deslumbrante luz blanca hicieron que Natasa perdiera la visión y el oído. Ella era la persona más cercana. Unos segundos después de que explotó la bomba de choque, la puerta de la tienda de comestibles también se abrió de golpe. Varias figuras entraron corriendo de manera ordenada, pero la escena dentro de la tienda los sorprendió. La única persona herida por la bomba de choque fue Natasa. Después de que estas personas entraron corriendo, vieron a Anju, Kixilber y Ultron mirándolos directamente. La escena fue un poco vergonzosa por un tiempo. Hubo tres personas que se apresuraron a entrar. Todos tenían una característica común. Llevaban capuchas y llevaban una espada larga del mismo estilo en la espalda. Parecían ninjas. Esta característica hizo que surgiera una organización en la mente de Anju, la Liga de Asesinos. No es que personas y cosas de otros universos se integren en este universo, murmuró Anju en su corazón. La Liga de Asesinos no es un producto del mundo Marvel. Existe en el universo DC, es decir, existen. Universo Batman y Superman. Esta es una organización asesina no menos poderosa que la Hydra de Marvel. Su poder se extiende por todo el mundo. Sus miembros se caracterizan por tener rostros encapuchados y el uso de arcos y flechas o espadas largas. La apariencia del oponente actual es muy similar a la de An. La memoria de Yu. Anju los estaba evaluando, y ellos estaban evaluando a Anju. Los tres asesinos se miraron y uno de ellos dijo, ese es este tipo, mátalo y encuentra la piedra de la mente. Varios asesinos desenvainaron sus espadas al mismo tiempo y corrieron directamente hacia Anju. Tres de ellos se mueven juntos sin parecer amontonados, y hay un perfecto entendimiento tácito de uno detrás del otro. Anju dio un paso adelante y caminó hacia Natasha, tiró de ella hacia atrás y la arrojó directamente sobre el sofá. Al mismo tiempo, levantó su brazo derecho frente a él y lo cortó con tres espadas que brillaban con una luz fría. HMPH, en realidad te atreves a llamar a la puerta y buscar la muerte. Anju originalmente no quería atacar a los mortales casualmente, Anju ya no es un ser humano, si es un poco más agresivo. No hay nada de malo en afirmar ser un dios. Supera por completo el de los humanos comunes, y el poder está más allá de lo que la gente común puede soportar. Una bofetada en la cara del asesino en el extremo izquierdo fue una palmada en el pecho. La garganta de este último se sintió apretada por un momento. Aunque llevaba una máscara negra en la cara, todavía se podía ver un poco de líquido rojo filtrándose. Mascarilla. Esta bofetada mató directamente al asesino. Cuando los otros dos asesinos vieron que mataban a su compañero, una mirada de sorpresa brilló en sus ojos. Rápidamente se alejaron una corta distancia y miraron a Anju con recelo. Oye, tu jefe fue atacado, ¿por qué ustedes dos no están nerviosos en absoluto? Natasha se escondió detrás del sofá, usando el sofá como cobertura. Miró la atmósfera tensa frente a ella y luego se giró para mirar a su lado. Ultron y Quaijin también se esconden aquí. Todavía están jugando en este momento, como si no fueran ellos los que estaban siendo atacados. Daño, ¿qué importa? Nuestro jefe es tan fuerte. No es fácil lidiar con ellos. Todo se puede retrasar, pero no jugar. Gana rápidamente. Quaijin rápidamente frotó la pantalla de su teléfono móvil. Tipos de habilidades en el juego, y miré su récord bueno, era tan feroz como un tigre con su charla, y su récord fue 0,5. ¿Es este realmente su empleado? ¿No se toma en serio la vida del jefe? Natasha se quedó un poco sin palabras. Esta era la primera vez que veía a un empleado así, así que los ignoró y miró hacia adelante. Los dos asesinos se vieron abocetear a sus compañeros hasta matarlos. Después de mirarse, el hombre de la derecha mostró crueldad en sus ojos. Levantó la mano y la energía lavanda surgió de su brazo y se solidificó en una espada larga de color púrpura. Natasha y Andrew estaban un poco atónitos. En este mundo, las personas con superpoderes eran raras. Natasha todavía estaba sorprendida de que el asesino frente a ella pudiera convertir la energía en una espada larga. Y Andrew se quedó atónito porque pensó en una posibilidad. Me temo que esto no es una superpotencia, sino un gen mutante. ¿Mutantes? No, todavía no ha habido mutantes en el mundo principal de Marvel. ¿Es por los cambios en la línea de tiempo? Los ojos de Andrew brillaron con frialdad. Quería resolver este asunto más rápido y ver qué le pasó al otro. ¿Se hizo usando alta tecnología o fue su propia habilidad? Los dos asesinos no dijeron una palabra. Después de que el asesino sospechoso de ser un mutante condensó una espada púrpura, los dos corrieron hacia Andrew. El asesino ordinario al frente giró hacia la izquierda y hacia la derecha, y dos pequeñas bolas negras quedaron atrapadas entre sus dedos en algún momento, golpeando a Andrew y provocando una ráfaga de humo espeso. En esta espesa niebla, la visión del oponente no pareció verse afectada. En el momento en que la espesa niebla se despertó, el filo de la espada púrpura llegó a los ojos de Andrew y le cortó la cabeza. Antes de que la espada cayera sobre la cabeza de Andrew, dos dedos envueltos en energía de luz verde sujetaron la espada púrpura. Aunque el cuerpo de Andrew es duro, no puede sostener un arma hecha de energía con su cuerpo físico. Solo puede hacerlo con el mismo método cubierto de energía. Muy buena velocidad. Si fueras una persona común, realmente morirías por eso. Es una lástima que hayas elegido el objetivo equivocado. Andrew sonrió levemente, torció los dedos, rompió el hilo de su espada y luego pateó a E. Le dio una patada en el abdomen y el enorme impacto hizo que golpeara directamente el panel de la puerta y perdiera el conocimiento. Aunque es un mutante, su físico es el de una persona común y corriente que ha sido entrenada durante mucho tiempo, y su capacidad para resistir ataques no es mucho mejor. Cuando el otro asesino vio que su compañero de equipo fue derrotado tan fácilmente, supo que no tenía ninguna posibilidad, así que se dio la vuelta y escapó. Dejaré que la gente me persiga. Esta fue una oportunidad para expresarse. Natasha inmediatamente pidió a los soldados de Shiel que arrestaran al asesino a través de los auriculares, mientras ella dirigía su atención al asesino en la habitación. Andrew caminó hacia el asesino en dos o dos pasos, se agachó y lo rebuscó por un tiempo. No había ningún equipo de alta tecnología que pudiera condensar energía y liberarla, por lo que solo había una posibilidad. Mutante. Esto es realmente emocionante, murmuró Andrew. Dado que existía la Liga de Asesinos y este fue el primer mutante que vio, su conclusión fue correcta. Este mundo se está integrando sutilmente con otros mundos, aunque no necesariamente con todos, también se generarán algunas fuerzas de otros universos en este universo. Afortunadamente, fuerzas como la Liga de Asesinos son más fuertes. Si aparece un Krypton en este universo, lo más probable es que Superman venga a la Tierra. Andrew no tiene ningún interés en Superman. Después de todo, todos pertenecen a hombres grandes. Si estuviera interesado, ¿no sería un poco pervertido? Sin embargo, es el primo de Superman en quien Andrew está algo interesado. Esa cara él se llama Supermujer. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 38 Asilo de Mutantes. Llévate a este tipo e interrógalo cuidadosamente. Si tienes alguna otra noticia, dímelo. Andrew señaló al asesino mutante inconsciente y le dijo a Natasha detrás de él. Deja el interrogatorio en manos de Shielt. ¿Cómo hacerlo y nos molesta en aprenderlo? Natasha no perdió el tiempo y pidió a los soldados de Shielt que estaban afuera que entrarán y se llevarán al asesino mutante a través de la radio. Natasha dijo. Señor Ann, volveré. Espero que podamos lograr una cooperación feliz la próxima vez. Andrew sonrió y agitó la mano, vayamos despacio sin despedirnos. Después de eso, Andrew se dio la vuelta. Y se fue. Regresó y arrebató su teléfono celular bajo los lamentos de Quaigin. Mirando el récord, bueno, 0, 9, entonces lo que acaba de decir fue solo alardear. Andrew originalmente pensó que tenía algo de talento para jugar, pero parece que solo tiene talento para hablar. Al ver que Andrew no tenía intención de prestarle más atención, Natasha susurró algunas palabras en sus auriculares, miró profundamente a Andrew y se fue. Después de notar la retirada de los soldados a su alrededor, Andrew exhaló un suspiro de alivio. No quería enemistarse con Shielt. Después de todo, este último todavía era considerado justo. Ahora que la línea de tiempo ha cambiado, no sé si Shielt ha sido invadido por Hydra. Si es así, tome las medidas oportunas para ayudarlo a resolver este problema. Si los mutantes realmente comienzan a aparecer en este mundo en grandes cantidades, entonces esos dos los muchachos también deberían aparecer. Andrew frotó la pantalla de su teléfono mientras pensaba, en su memoria, al menos la mitad de las personas en Shielt son de Hydra, y todavía son estúpidos. Estaban luchando contra Hydra, pero no sabían eso. La otra parte ya se había infiltrado en ellos. Dos figuras surgieron en su mente. Una era un hombre calvo sentado en una silla de ruedas. Cada movimiento que hacía era particularmente suave. Su habilidad mutante era la telepatía, era considerado el más poderoso. El otro está flotando en el aire como un dios. Con un movimiento de su mano, puede hacer flotar toda la tierra y controlar todos los metales. Estas dos personas son el profesor décimo, Charles y Magneto Eric. Entre todos los mutantes, son los más famosos. En la memoria de Andrew, primero fundaron la hermandad de mutantes, diciendo que quería liberar a los mutantes y griega evitar que sean restringidos y cazados por humanos. Andrew estaba absorto jugando. Ultron y Kixilber todavía estaban presionando junto a él, pero estaba pensando en algo y no los escuchó en absoluto. Tanto Ultron como Ultron se sorprendieron. Podría ser que eran demasiado molestos y querían golpearlos. Empieza a trabajar. Mientras decía eso, Andrew arrastró a Ultron y caminó directamente al taller. Dejando a Quaijin con una expresión confusa, oye, espérame. En la sala de trabajo, Ultron y Quaijin miraron a Andrew frente a ellos con expresiones en blanco. En este momento, este último sostenía sus manos como hilos de seda. Una energía similar a la luz surgió de sus palmas y se entrelazó entre sí. ¿Qué está haciendo el jefe? Preguntó Quaijin a Ultron en voz baja. Ahora también llamaba jefe Andrew. Después de todo, el jefe era demasiado formal y su personalidad no quería llamarlo así. Lo que lo hizo sentir como si la relación entre ellos dos se estuviera acercando, aunque Andrew no lo creía así. Parece estar tratando de construir algo, pero sigue haciendo cambios. Ultron no sabía lo que Andrew estaba construyendo, pero se dio cuenta de que Andrew estaba tratando de hacer algo. Pareciendo serio, no preguntó nada. Preguntas, y Quaijin también observó en silencio. Aunque los dos siempre están hablando con Andrew, aún pueden hablar en serio cuando llega el momento de hacerlo. Pasaron cinco minutos y un repentino estallido de alegría apareció en el rostro de Andrew, Andrew, y dijo. Está hecho. Vio un mechón de fragmentos de espada de color lavanda flotando entre las palmas de Andrew, que le resultaban familiares. ¿Es esta la espada de energía del asesino anterior? El cerebro de Ultron era una supercomputadora, e inmediatamente vio el origen de la cosa en la mano de Andrew. Así es, Andrew asintió y continuó. He restaurado las moléculas de energía tanto como sea posible, y también hay un poco de tejido de piel que obtuve cuando entré en contacto con él. Puedes ayudarme. Analiza su admin y descubre que tiene de diferente ese punto sobre los humanos, y luego ayúdame a crear un programa que pueda rastrear a los humanos que tienen este gen. Al escuchar las palabras de Andrew, Ultron dijo en estado de shock. Jefe, ¿qué haces? ¿Estás interesado en los superpoderes? ¿Estás planeando reclutar a todas estas personas en la tienda de comestibles? Si hacemos esto, SHIELD definitivamente nos incluirá en la lista de organizaciones terroristas. Ultron no le teme a SHIELD. Ni siquiera la potencia de fuego de SHIELD podía matarlo, pero no creía que fuera problemático. Una cosa más sería mejor que una cosa menos. Si no pudiera haber guerra, Ultron no querría pelear. Poco a poco descubrió que este cuerpo tenía la capacidad de asimilarse a un humano. Después de asimilarse a un humano, todavía era un robot por dentro, pero por fuera parecía una persona normal. Ultron está listo para salir y experimentar la vida lujosa y la guerra de la humanidad. Realmente no quiere participar. Quaijin también miró a Andrew con este tipo de dudas. A nadie le gusta la guerra, porque sus padres murieron a causa de la guerra. Pelear está bien, pero cuando se trata de guerra, esto ya no es solo pelear. Algo que se puede solucionar. Al verlos a los dos mirándolo tan seriamente, como si dijera que sí, dirían muchas palabras para desuadirlo, Andrew sacudió la cabeza y sonrió. Puede que no lo creas. No estoy interesado en sus habilidades en absoluto. Sé un poco sobre ellos. Estas personas se llaman mutantes y también son seres humanos. Sin embargo, son humanos genéticamente mutados. Incluso si tienen superpoderes, todavía están en la categoría humana, tienen superpoderes poderosos, pero sus cuerpos siguen siendo similares a los de la gente común. Pueden ser apuñalados con cuchillos y asesinados con pistolas. El asesino mutante Hata Noche me dio una advertencia, si a esos mutantes se les permite hacerlo. Continúa. Cuando la gente salga, el mundo comenzará una guerra terrible. Andrew hizo una pausa y vio que Ultron y los dos lo escuchaban muy seriamente, así que continuó. Después de todo, los humanos son criaturas muy xenófobas. Cuando solo uno o dos mutantes aparecen frente al mundo, y cuando hacen cosas buenas, pueden ser héroes para la gente común, pero una vez que hacen algo malo, esto malo desaparecerá. Destruirá la buena impresión que la mayoría de la gente tiene de ellos, especialmente cuando el número de esas personas aumenta y se convierten en un grupo, entonces la gente común se resistirá aún más a su existencia. Andrew suspiró suavemente. La existencia del mundo es de hecho una tragedia. Solo se les puede obligar a aceptar su destino como mutantes y se les obliga a aceptar los ojos extraños de los demás. Tener superpoderes es algo bueno, pero es solo una ilusión en la mente de la mayoría de los jóvenes de la escuela secundaria. Así que tengo que reunirlos para controlar a los mutantes antes de que causen problemas y enseñarles cómo controlar sus habilidades y cómo reconocerse a sí mismos, para que no se confundan. Capítulo 39 Como un fantasma. Después de terminar de hablar, Andrew miró a Ultron y Kitzilber en silencio y dijo, ¿Qué piensan? ¿Van a unirse a mí y ayudar a los mutantes juntos? Aunque tanto Ultron como Kitzilber son sus propios empleados de tienda, si a la otra parte realmente no le gusta. Este aspecto Andrew no los obligaría a hacer nada, no sea que algo salga mal en el futuro. Me uniré, definitivamente me uniré. No hay razón para no unirme. Kitzilber pensó más rápido que Ultron y aceptó no mucho después de haber perdido a sus padres desde que era un niño, no tenía idea del tipo de personas. Quienes fueron intimidados y extraños. Sus ojos tienen sentimientos profundos, y si puede ayudarlos, definitivamente será su deber. Andrew también estaba un poco sorprendido. Durante este periodo, Quaijin siempre había mostrado el carácter de un joven problemático, pensando en comer, beber y divertirse todos los días. Originalmente pensó que no estaría de acuerdo, pero no esperaba eso. Él sería el primero en estar de acuerdo. Ultron dijo, yo también me uniré. Aunque no tengo una buena impresión de los seres humanos y no quiero preocuparme por su vida o muerte, jefe, ¿planea hacer un juego para dispositivos móviles en el futuro? Andrew quedó atónito y dijo, si, ¿qué pasa? Está bien. El juego es muy divertido, pero debe haber jugadores. Si las cosas se complican con los mutantes y la gente común, mis compañeros de equipo se desconectarán mientras juego. El juego. No quiero esto. La razón de Ultron en realidad fue completamente por el juego. Andrew sonrió y no tenía motivos para preocuparse por la otra parte. Después de todo, había pensado en destruir a toda la humanidad. No le importaba en absoluto lo que le pasara a la humanidad por eso. Fue solo porque había un juego y Andrew lo dijo que lo consideraría y estaría de acuerdo. Si no hubiera juego y fuera otra persona, como los Vengadores, sería bastante bueno que no te diera un punetazo y se fuera a casa. Al ver que ambos estaban de acuerdo, Andrew estuvo a punto de decirle algo a Quai Jean, porque este último no estaba familiarizado con este tipo de cosas en ese momento, pero este último habló un paso por delante de él. Ultron, por favor búscame todos los libros correspondientes que necesitas usar. Lo compensaré. Con mi super velocidad, puedo alcanzarte en tres días como máximo. Al ver la expresión sería de la otra parte en este momento. Ultron no pinchó sus neumáticos, intercambió golpes con él y respondió. Está bien, lo enviaré a tu computadora. Ultron es una supercomputadora, busca información, la recopila y la envía, lo cual es fácil para él. Fácil. Quai Jean asintió, le hizo una señal a Andrew y se fue para regresar a su habitación. Probablemente no lo vería salir durante los próximos días. Ultron también ha comenzado a invertir en la creación de programas, pero ahora Andrew está solo y aburrido. Es un comandante, por lo que solo necesita preocuparse por cómo hacer las cosas, cómo hacerlo e instruir a sus subordinados. Si esto también requiere que lo haga él mismo, ¿qué tipo de empleado reclutará? Es un poco aburrido. Déjame ver si puedo encontrar algo que hacer. En una gran pilla en los suburbios de Nueva York, un hombre robusto estaba sentado en el estudio, ojeando silenciosamente el libro que tenía en la mano. En ese momento, un hombre con un traje negro caminaba rápidamente desde afuera cuando estaba en la puerta. Su ritmo de repente disminuyó y llamó a la puerta. Adelante, salieron las palabras del hombre fuerte y entró el hombre de traje. ¿Cómo fueron las cosas? ¿Puedes decirme? El hombre fuerte ni siquiera levantó la cabeza, todavía mirando el libro que tenía en la mano en silencio. Informe, informe al señor Kingpin, la gente de la liga asesina, falló. Tan pronto como el hombre del traje terminó de hablar, la atmósfera en el estudio pareció caer instantáneamente en este momento. ¿Qué, falló? Este hombre corpulento era claramente el magnate del inframundo que le había dado a Andrew la información sobre el paradero de Wandai y Silver, Kingpin. Sí, sí, dos asesinos murieron. Uno de ellos era el asesino que podía convertir la energía en una espada, y el restante escapó. El sudor frío brotó de la frente del hombre del traje y sus palabras se volvieron más suaves. Por temor a que la otra parte lo mate cuando esté enojado. Está bien, baja tú primero. Kingpin agitó la mano y lo que dijo sorprendió al hombre del traje. Después de agradecerle en voz baja, rápidamente salió de la habitación. Pero en el momento en que se dio la vuelta, un láser rojo se disparó detrás de él, perforando directamente el corazón del hombre del traje. Al mirar el gran agujero en su pecho, el hombre del traje simplemente se quedó mirando y murió. Kingpin recuperó su bastón emisor de láser y lo colocó al lado de la silla. Se levantó y caminó hacia la ventana. Ahora estaba lloviendo y el leve sonido de las gotas de lluvia golpeando la ventana hizo que la atmósfera en la casa fuera aún más deprimente. La liga de asesinos es un desperdicio. Gasté 5 millones de dólares para contratar a un asesino superpoderoso. No esperaba que fuera tan inútil. Dijo Kingpin enojado. Nadie ha acuñado el término mutantes todavía, por eso Kingpin los llama superpoderes. La razón por la que quería matar a Anju fue, por un lado, porque la actitud de este último lo hizo infeliz el día que le dio la información a Anju. Por otro lado, quería probar la fuerza de Anju y Berxian. Yu era cierto. Muy fuerte. No sabía que Anju resolvió la isla de Sokovia, porque después de que Anju apareció en Sokovia, la gente había sido evacuada y las únicas personas que vieron a Anju detonando Sokovia fueron los Vengadores y algunos miembros de Shield. Naturalmente, era imposible para Shield revelar la información de Anju al mundo exterior de manera casual. Para el mundo exterior, todos pensaron que fueron los Vengadores quienes resolvieron el problema. ¿Gastaste 5 millones de dólares? Si quieres quitarme la vida, esta cantidad de dinero parece ser un poco menor. En la enorme sala de estudio, una risa arrepentida hizo que el cuerpo de Kingpin se tensara instantáneamente, poniéndole los pelos de punta. De punta, rugió en su corazón, de ninguna manera, no puede ser él. ¿Cómo entró? No lo noté en absoluto. Kingpin se dio la vuelta lentamente y vio a un joven que aparecía como un fantasma en alguna parte. En el estudio, en la sombra de un rincón, estaba apoyado contra la estantería con las piernas cruzadas, ojeando los libros que recogió al azar de la estantería. ¿Hermano An? ¿Eres tú? ¿Por qué no dijiste nada cuando viniste? El joven que apareció de repente fue Anju. Al ver a Kingpin darse la vuelta, Anju cerró el libro, lo arrojó casualmente a la estantería, cruzó los dedos sobre las rodillas y miró a Kingpin con una sonrisa en su rostro, ¿qué piensas? No lo sé. ¿Podría ser que el hermano An vino a cenar conmigo? Entonces inmediatamente ordené a mis sirvientes que cocinaran. Dijo Kingpin con una sonrisa mientras se acercaba al escritorio, hasta que caminó detrás del escritorio y se puso el suyo. El bastón se sintió un poco más cómodo. También fue porque se acercó que Kingpin vio la ropa de Anju. Obviamente estaba lloviendo afuera, pero su ropa todavía estaba extremadamente seca, aparte de esta casa, no había lugar para refugiarse de la lluvia. Entonces, ¿cómo logró Anju venir aquí en este día lluvioso sin mojarse? Capítulo 40 Wanda sueña con ser maestra. Anju se levantó, miró el estudio y caminó lentamente hacia Hinpin. Al pasar junto al hombre de traje que fue asesinado a golpes por Kingpin, ni siquiera lo miró. Pasó directamente por encima de su cuerpo y se acercó cada vez más a Kingpin. Hinpin miró fijamente al chico frente a él. Había estado trabajando en el inframundo durante tantos años y nunca había conocido a un oponente que pudiera ejercer tanta presión sobre él como Anju. ¿Qué quiere decir este tipo? Al ver que es tan casual, ya ha preparado una manera de lidiar conmigo. ¿Qué es, un francotirador o una bomba? ¿Qué tipo de superpoderes? Podría ser así. ¿Son estos tipos? ¿También del tipo velocidad? Hinpin, que estaba pensando constantemente, solo podía pensar en analizar las siguientes acciones de Anju. Por otro lado, Anju no pensaba eso en su mente. Tsk, 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 de hecho eres una familia rica. Esta sala de estudio por sí sola tiene dos pisos, que es casi tan grande como mi tienda de comestibles. Compraré una casa como esta algún día. Dijo Anju en su corazón. Estaba pensando. Le preguntó a Hinpin cuánto costaría una casa como esta, pero cuando sus labios temblaron y ni siquiera pronunció una sílaba, Hinpin frente a él gritó, levantó su bastón y presionó el botón de Anju. Fuera de la cabeza del palo. Inumerables rayos de luz láser roja golpearon a Anju desde la cola del bastón. El hombre contraje en el suelo había aprendido lo que había aprendido. Si fuera golpeado por esta luz láser, perforaría un gran agujero. Aunque Anju no pensó que el ataque del oponente pudiera lastimarlo, el ataque repentino del oponente aún hizo que Anju se sintiera un poco infeliz. No culpó a Kingpin por enviar a un asesino a matarlo, pero quería agradecerle. Si no hubiera hecho esto, cuando Anju descubrió a los mutantes, podría haberlo sabido a través de los titulares. En ese momento, será aún más difícil iniciar la tarea de reunir mutantes. Entonces vino aquí esta vez para tomar represalias con amabilidad. No sé qué le pasó a Kingpin, pero en realidad lo atacó de nuevo. ¿Tenía tanto odio contra él? Al mirar el estallido de luz láser roja, Anju suspiró suavemente, sacudió la cabeza y desapareció en un abrir y cerrar de ojos, dejando los rayos láser rojos vacíos. ¿Dónde está la persona? Hinpin se puso nervioso, sosteniendo con fuerza el bastón en su mano, buscando a Anju en el estudio. De repente, una palma blanca siguió agrandándose en sus ojos, y el Hinpin, que pesaba más de 400 kilogramos, fue aboceteado con fuerza y volteado hacia atrás. Cayó al suelo y no pudo levantarse por un rato. Loco. Anju sacó una toalla y se secó las manos. Tenía la costumbre de actuar siempre. Afortunadamente, no tenía una personalidad pervertida. Tenía el pasatiempo pervertido de matar a otros cuando se enojaban con él. Subió y a Hinpin nuevamente y luego se fue. El estudio volvió a quedar en silencio. Al momento siguiente en que Anju se fue, los hombres de Hinpin entraron corriendo desde afuera. Cuando vieron a Hinpin tirado en el suelo con la cara hinchada, todos subieron para ayudarlo a levantarse en estado de shock. Basura, ¿por qué no entraste ahora? Kingpin se separó de su apoyo y gritó en voz alta. Señor Kingpin, nosotros también queríamos entrar, pero por alguna razón nuestros cuerpos de repente se congelaron en su lugar. Era como si cuatro manos invisibles nos hubieran agarrado firmemente las manos y los pies y no pudiéramos movernos en absoluto. El niño es tan increíble, Hinpin miró la escena lluviosa fuera de la ventana y gradualmente cayó en trance. El área hinchada de su rostro todavía le dolía. Anju acababa de regresar a la tienda y estaba a punto de regresar a su habitación para descansar cuando vio a Wanda tocando la puerta de Quaijin, Pietro, ¿qué estás haciendo? Es hora de cenar. Estoy ocupado. Déjame aquí primero. La voz de Quaijin llegó desde la habitación. Wanda se sintió un poco confundida y se dio la vuelta. Se encontró con Anju que estaba subiendo las escaleras y le preguntó, ¿sabes? ¿Qué está haciendo? Vaya, no saliste a comer. Wanda no estaba presente cuando hablamos de mutantes la última vez, y no había necesidad de ocultarle este asunto, así que Anju le contó a Wanda lo que había dicho. A Ultron y Kid Silver. Después de repetirlo, no esperaba que lo que dijo despertara el interés de la niña. Yu, cuando se establezca la Academia Mutante, ¿podré ser maestro? Anju nunca había pensado en esto. Solo quería construir un jardín de flores de durazno donde los mutantes pudieran vivir una buena vida sin discriminación. Pero si Wanda quería ir, Anju pensó que estaba bien. Aunque dijo que Wanda y los demás eran empleados de tiendas de comestibles, de hecho, Anju no le importaría lo que hacían habitualmente siempre y cuando no dañaran el mundo natural ni a las personas inocentes. La tienda de comestibles generalmente no tiene muchos negocios, por lo que Anju puede manejarlo solo. El propósito de reclutarlos es completar las tareas de la tienda de comestibles. Anju sonrió y dijo, está bien, creo que Pietro también tiene esta idea. Entonces ustedes, hermanos y hermanas, pueden ir juntos y guiar a esos niños mutantes. Sí. La cara, empezó a hablar solo. Entonces tengo que prepararme rápidamente. ¿Qué debo enseñar? Yo no he ido a la escuela. Definitivamente no puedo dar clases culturales. ¿Qué tal si les enseñamos a controlar sus habilidades? Sí, es cierto, esto es bueno. Ahora solo ve y practica. Tienes que ser un maestro competente. Yu, puedes comer tu propia cena. Voy a practicar mis habilidades en el cuarto de servicio. Antes de que Anju pudiera responder, Wanda corrió hacia él. Al cuarto de servicio a toda prisa, dejando a Anju estupefacto. ¿Esta chica sueña con ser maestra? Está muy interesada. Anju sonrió y sacudió la cabeza, luego caminó hacia el restaurante. Desde que supo que podía hacerse su propio espacio en la tienda de comestibles, Anju había ampliado el espacio del restaurante. Incluso si este tamaño tiene capacidad para cuarenta o cincuenta personas, no parecerá abarrotado. Se utiliza para entretener a invitados de todo el mundo. Afortunadamente, la cena de esta noche no fue rica, de lo contrario habría sido un poco desolador para Anju enfrentarse solo a una gran mesa de comida en un restaurante tan grande. Después de comer, Anju preparó algunos platos más y los puso en el aislante, dejándolos para que Quai y Gino Wanda comieran. Luego regresó a su habitación, se acostó en la cama y abrió el juego. ¿Qué tipo de juego debería hacer? Anju estaba jugando y pensando en este problema. En este mundo donde los dioses y los fantasmas están constantemente perseguidos, ¿cuántas personas han resultado heridas debido a la batalla entre superhéroes y supervillanos? Pero... hay ira que no tiene a dónde ir. Las personas de buen corazón solo pueden tolerarlo en su corazón y ocasionalmente quejarse con las personas que los rodean. Si se encuentran con personas que no son muy amables y están insatisfechas con sus acciones, pueden expresarlo directamente a través de acciones. Operaciones básicas. Es necesario crear un juego que sea similar al mundo real y que pueda ser sin ley. Esto no solo permitirá a los jugadores liberar su resentimiento, sino que también el método de juego es único en este mundo. Definitivamente habrá mucha gente jugando. Libertad, el mundo real, anarquía, una pista de alegría repentinamente brilló en los ojos de Anju, que estaba sumido en sus pensamientos, se dio unas palmaditas en el muslo y dijo. Si, Kta. Capítulo 41 3 Idiotas. El llamado Kta se refiere a Grand Theft Auto. Los personajes del juego son en su mayoría pandilleros o gángsteres. Pueden seguir la trama principal o jugar tramas secundarias. Si no quieres hacer ninguna de las dos cosas, puedes realizar tareas adicionales. Puede conseguirte dinero. La característica de esta serie de juegos es que tiene un alto grado de libertad. Incluso si no haces la trama principal o las tramas secundarias, aún puedes jugar durante medio año. La razón es que tiene un alto grado. De libertad. Puedes hacer lo que quieras. No hay nada en lo que no puedas pensar pero nada que no puedas lograr. Bueno, es factible. Rockstar en la vida anterior tenía muchas restricciones, lo que resultó en que muchas características y funciones estuvieran incompletas, pero yo no tengo eso. Tengo tecnología y dinero. Definitivamente puedo superar a Kta 5 en la vida anterior. Anju gradualmente se emocionó. Las ventas de Kta 5 siempre han estado entre las mejores. Incluso después de su lanzamiento durante varios años, siempre se lo puede ver en la cima de la lista de ventas cada año. Debido al alto grado de libertad en el juego, el crimen se ha convertido en la norma en el juego. Por lo tanto, los internautas llaman en broma a la ciudad principal de los santos en el juego los santos con costumbres populares simples, que también actualiza el uso de la palabra costumbres populares con costumbres populares simples. Anju rápidamente cerró la sesión del juego y miró la configuración del juego en su teléfono. Efectivamente, el teléfono contenía este juego. En su vida anterior, este juego no estaba habilitado para dispositivos móviles. Intentó hacer clic en el juego y, tan pronto como hizo clic en el icono, apareció una ventana. Este juego es un juego de computadora. Si quieres jugarlo, debes gastar 10 puntos de mejora para canjearlo. Esta vista hizo que los ojos de Anju se abrieran. Dios mío, este juego en realidad requiere 10 puntos de mejora. 28 puntos de mejora ahora, y este juego me quitará un tercio de la cantidad, así que también podría conseguirlo. Olvídalo, morirás tarde o temprano, cámbialo. Anju apretó los dientes y decidió cambiarlo. No importa cuánto se quejara, la cantidad de puntos de mejora necesarios no sería menor, así que simplemente lo cambió. Din, tengo un juego nuevo. El archivo del método de producción de TAC5 se envió al buzón de correo del anfitrión. Por favor, compruébalo. Un pequeño punto rojo se iluminó en la columna de correo del teléfono. Anju hizo clic para abrirlo y cerrarlo. Al segundo siguiente, los datos y códigos deslumbrantes que contenía le causaron dolor de cabeza, por lo que envió el archivo directamente a Ultron. También explicó algunos de los puntos que quería mejorar y esperaba que Ultron pudiera lograrlo. Originalmente, Anju planeaba pedirle a Stark que lo ayudara a encontrar a alguien que lo hiciera, pero era mejor pedir ayuda que pedirla a usted mismo. Él mismo tenía un robot súper inteligente. ¿Todavía necesitas a Stark? Anju yacía cómodamente, imaginando en su mente cómo se vería el juego de TAC que imaginaba después de haber sido creado. Tan pronto como comenzó su hermosa imaginación, la puerta de la habitación se abrió con un golpe y Ultron entró corriendo. Como una tormenta, presionó directamente los hombros de Anju. Jefe, ¿de dónde vino ese archivo del juego que me enviaste? ¿Quieres que lo haga? Este juego es simplemente asombroso. Comparado con él, todos los juegos en el país son una mierda. Aquellos que no lo sabían pensaron que iba a besar el suyo con fuerza, Anju se sentó y le dio unas palmaritas en el hombro, diciendo. Sí, quiero que hagas este juego, pero no puede afectar la producción del programa. Buscar recuerdos mutantes. Esa cosa se hizo hace mucho tiempo. Mientras decía eso, Ultron usó algunas de las piezas que tenía para hacer una unidad Flash Usni se la entregó a Anju. Las computadoras convencionales no pueden lograr este tipo de resultados de cálculo. Calculo que sólo el satélite privado destarco el sistema de vigilancia de Shield. Pueden hacerlo. Jefe, estudie lentamente mientras hago el juego primero. No se preocupe. Definitivamente lo haré este juego con cuidado, y estoy deseando que llegue el día en que se lance. Dijo muchas cosas de Ultron para sí mismo y se escapó en un instante. Anju todavía lo escuchó afuera. Se toparon con Quaijin. No lo hicieron. No sé lo que dijeron, y luego se escaparon juntos. En realidad eran dos adolescentes adictos a Internet. El juego ni siquiera había comenzado, pero parecían haberse vuelto adictos. Al día siguiente, Anju, que dormía profundamente en pijama, fue sacado de la cama por Ultron y Kixilber, y lo llevaron hacia la sala de trabajo sin ninguna explicación. ¿Qué estás haciendo? Estás durmiendo. Anju se frotó los ojos y murmuró insatisfecho. Jefe, mire. Ultron señaló la computadora frente a él y le dijo a Anju. La imagen en la computadora mostraba a un hombrecito corriendo. Mientras corría, golpeaba a los transeúntes, luego continuaba corriendo después de golpear a los transeúntes e incluso robaba los autos de los transeúntes. Cuando Anju vio esta imagen, sus ojos de repente se iluminaron y dijo, ya la hiciste. Esta imagen es exactamente la imagen del juego Octa. ¿Podría ser que Ultron la haya hecho después de una noche? Incluso con su tecnología, se necesitaría al menos una semana para hacer un juego tan grande sin ningún defecto. Ultron se tocó la cabeza y dijo, no, jefe, esto es solo un juego conceptual. Lo haré primero para mostrarte si se parece a lo que imaginaste. Si es así, lo haré después de comenzar con la operación. Anju descubrió que aquí solo podía simplemente correr y caminar, agitar los puños y conducir, y el mapa era solo un poco más grande, ni siquiera el 1% del tamaño original. Bueno, no está mal, solo sigue esta idea. Tienes que prestar atención a los puntos extra que marqué. Tienes que lograrlo. No busques la velocidad, sino la perfección. Puedes usar el dinero como quieras, ya sabes. Anju dijo, originalmente, planeaba hacer algunos juegos más, como Battle Royale y juegos de voladuras clásicos. Pero luego pensó, ¿por qué molestarse en hacer algunos juegos más? ¿No es esto solo una diversión para él? Afortunadamente, la serie Kta puede tener estos contenidos, por lo que Anju no tiene que preocuparse por problemas de financiación. Se dice que el mejor Kta 5 cuesta 200 millones de dólares, y Anju no tendría ningún problema incluso si gastara 2 mil millones de dólares. Dólares para hacer este juego. Ahora tiene decenas de miles de millones en ahorros y, en su opinión, gastar 2 mil millones en un juego es solo una gota en el mar. La venta de un solo dispositivo energético puede generar cientos de millones de dólares en ingresos. Sobre esto, Ultron sonrió y dijo, oye, jefe, no seré cortes si dices eso. Elegiré el mejor equipo para construir el servidor. Anju también se rió y agitó la mano, con bastante orgullo. Dijo, gasta lo que sea. ¿Quieres? Incluso los tres estaban muy emocionados. Ya se habían imaginado cuánta sensación causaría este juego en todo el mundo el día de su lanzamiento. Después de pensarlo, no sé quién se rió a carcajadas, pero las otras dos personas no se rieron de él, sino que empezaron a reír con él. Los tres se quedaron inocentemente en el cuarto de trabajo, con las manos en la cintura. Y miró al cielo riendo. Wanda estaba en la puerta, mirando esta escena sin palabras. Las tres personas formaron un triángulo y se rieron. ¿Son estos tres tontos? Capítulo 42 Advertencia de la Piedra de la Mente. Con respecto a los pequeños detalles de Kta, Anjuza y le explicó cuidadosamente a Ultron. Para este último, este es un juego conceptual que aún no ha nacido, pero para Anju lo ha jugado durante mucho tiempo y la calidad del juego no es suyo. Todos lo sabemos claramente. Ahora no le falta dinero, siempre que pueda hacer buenos juegos, será cuestión de tiempo antes de que pueda recuperar su dinero, e incluso podrá generar más ganancias. Los ingresos de un buen juego dan mucho miedo, sin mencionar que en este mundo Marvel donde ni siquiera existe una obra maestra de Tresa, el lanzamiento de Kta definitivamente será muy popular. No sé cuántos adolescentes se volverán adictos a esto, y definitivamente habrá algunos tipos grandes que gastarán mucho dinero en equipos. El desarrollo del juego con Ultron duró desde la mañana hasta el mediodía. Ultron hacía una pregunta cada cinco minutos y Anju se tomó la molestia de responderla por él. Al haberlo jugado él mismo, también conoce más específicamente algunos conceptos del plan de producción del juego y sus explicaciones pueden ser más claras y fáciles de entender. Kixilber, por otro lado, estaba al lado, usando su supervelocidad para adquirir algunos conocimientos de informática durante unos días. Aunque todavía no era lo suficientemente bueno para hacer un juego allá, aún podía hacer algunos accesorios simples. Ultron también le asignó algunas tareas, por lo que los dos técnicos y Anju, el planificador del juego, lo discutieron desde la mañana hasta el mediodía. Si Wanda no les hubiera pedido comer, los tres habrían estado ocupados hasta el día siguiente. Este tipo de sensación de disfrutarlo, no importa cuánto tiempo pase, sigue siendo feliz. En la mesa, Quaijin siguió haciendo preguntas sobre los accesorios del juego y lo que necesitaba mejorar, y Anju las respondió una por una. Mientras discutían el asunto, Anju de repente frunció el ceño, su expresión de repente se volvió seria y se puso de pie de repente. Quaijin se sorprendió y pensó que lo estaba molestando al hacer demasiadas preguntas. Jefe, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? Ultron estaba muy consciente de la seriedad entre las cejas de Anju. No era realmente porque Quaijin lo estuviera molestando con sus preguntas, parecía que algo había sucedido. Anju asintió, levantó su mano izquierda y giró sus cinco dedos. La gema del alma dejada durante la batalla en Sokovia en realidad brillaba ligeramente de color amarillo en ese momento. ¿Qué está pasando? Al ver la extrañeza de la gema de la mente, Wanda sintió curiosidad. Nunca había visto esta gema con atención. Cuando ella y Kitzilber todavía eran sujetos experimentales, esta gema todavía estaba incrustada en el cetro. Es hora de que tanto ella como Kitzilber miren la piedra de la mente con tanto cuidado. Esta es una advertencia de las gemas. Generalmente sólo hay dos posibilidades para esta situación. O un ser extremadamente poderoso ha invadido la tierra o han aparecido otras gemas en la tierra. Anju entrecerró los ojos ligeramente, pensando, ¿qué es? ¿Cuál es la situación actual en la tierra? De todas las gemas, incluida la gema de la mente en su mano, la única que queda es la gema del tiempo en la mano del antiguo mago supremo. Sin embargo, la piedra del tiempo se ha colocado en el ojo de Agamotto con protección de sello durante muchos años, y esta no es una piedra ofensiva. Es imposible que la piedra de la mente emita una advertencia temprana debido a ella. Las gemas espaciales que anteriormente guardaba Kitzilber fueron devueltas a Asgard por Thor después de la batalla en Nueva York y colocadas en la casa del tesoro de Asgard. La piedra de poder debería estar en la bola espiritual cósmica que la contiene. Me pregunto si los guardianes de la galaxia la habrán encontrado. En cuanto a la gema del alma, sólo se puede obtener con la vida de la persona más cercana a ella, por lo que está destinada a ser una gema infinita que se puede decir que es simple, pero difícil de obtener. Anju se frotó la barbilla y, después de un momento, llegó a una conclusión. Si el tiempo ha cambiado por mi culpa, entonces sólo hay una gema que es más probable que suceda en la Tierra. Soltó, y los ojos de Anju brillaron levemente. Entre las gemas infinitas, la habilidad de esta gema es muy práctica. Su efecto es modificar la realidad. Siempre que el poseedor sea lo suficientemente fuerte, la gema puede incluso hacer que la realidad en la que el poseedor se convierta en la realidad real. Para la mayoría de los ataques, puede cambiar directamente el desempeño del oponente. Por ejemplo, si el oponente realiza operaciones sofisticadas, con varios efectos especiales y luces parpadeando, el poseedor de la piedra de la realidad puede convertir estas operaciones en un montón de burbujas con un pensamiento. No importa cuán poderoso sea el ataque, tiene la habilidad. Para destruirlo. La capacidad de cambiar. Gema de la realidad, ¿qué es? Las otras tres personas quedaron atónitas. Nunca habían oído hablar de esta gema y no apareció en la historia de la Tierra. Esta también es una de las gemas infinitas. Su función es modificar la realidad y hacer del mundo lo que quieres que sea. En realidad no es una gema, sino una partícula. Hace mucho tiempo, se llamaba la realidad. Stoney alguna vez fue propiedad de una raza llamada los elfos oscuros, pero como querían usarla para dominar el universo, Asgard intervino en sus acciones y el padre del actual rey Dios Odín lideró un equipo para apoderarse de ella. Piedra de la realidad y la sellaron bajo Tierra hasta ahora. Wanda y Kitzilver estaban asombrados por esta historia, y solo Ultron dijo algo que fue impactante. ¿Qué tiene de bueno un planeta tan pequeño? ¿Por qué debería importarles a estos extraterrestres? ¿Por qué tienen que poner todo en la Tierra? Este comentario hizo que Anjus echara a reír. Lo que dijo era tan correcto. Solo se puede decir que está en un nivel medio en el universo. Hay demasiados planetas con tecnología más alta que la Tierra, pero a todos los eventos importantes les gusta suceder en la Tierra. Anjus dijo, en resumen, la advertencia de Mindestone debería deberse a esto. Voy a Inglaterra. Los tres estaban confundidos. ¿Por qué ir a Inglaterra? La advertencia está en el observatorio de Greenwich en Inglaterra. Necesito reciclarlo. Este tipo de cosas es demasiado poderosa. Incluso si pueden resolverlo, no servirá de nada si no puedo obtener la mejor protección. Anjus no pudo decirles que había visto películas en su vida anterior. La Piedra de la Realidad apareció allí y la Piedra de la Mente resultó estar en la mano, lo cual fue una excusa perfecta. Los tres Ultrones también creían que era cierto. Después de todo, incluso Ultron, que tenía una supercomputadora, no podía entender todos los misterios de las Piedras Infinitas. Wanda preguntó, ¿necesitas que vayamos juntos? No, puedo hacerlo yo solo. Puedes continuar con tus asuntos después de comer. Anjus se levantó y caminó hacia la pequeña tienda detrás de la tienda de comestibles, Xi'an. Pellizcó con dos dedos y el anillo de luz verde apareció en sus dedos. Después de ponerse el anillo, Anjus lanzó una bola de energía de luz verde para abrazarse a sí mismo e inmediatamente se elevó hacia el cielo. Bajo el control de Anjus, cuando voló por el aire, la energía verde se volvió del mismo color que la escena circundante, haciéndolo entrar en un estado invisible. Señor, el objetivo apareció afuera de la tienda de comestibles y se fue volando usando una energía verde. El objetivo se volvió invisible y no puede ser rastreado por nuestros métodos. Quédese donde está y continúe monitoreando la tienda de comestibles. Capítulo 43 Asgard. El edificio Shilt. Anjus salió y usó el anillo de luz verde para volar. ¿A dónde va? Nick Fury y los miembros de los Vengadores discutieron sobre Anjus juntos. Después de que la operación de Natasha falló, formaron un equipo de respuesta especialmente establecido específicamente para monitorear las acciones de Anjus. Aunque no había cometido ningún delito y los había ayudado, era demasiado incómodo dejar una existencia tan poderosa sin aclarar, por lo que tenía que ser monitoreado por alguien para al menos conocer los movimientos de la otra parte. Anjus también sabía que había gente de Shilt. Afuera monitoreándolo. Mientras la otra parte no afectara su vida, no se molestaría en preocuparse por eso. El Capitán América dijo. Recibimos noticias de que se produjo una extraña fluctuación de energía en Greenwich, Inglaterra, y Thor apareció allí. Alguien preguntó. ¿Thor está aquí? Después de la batalla de Nueva York, regresó a Al-Sgard, lo he hecho. No lo he visto por un tiempo. ¿Qué pasó allí que lo hizo venir? No está claro, pero al menos es seguro que la apariencia de Anjus puede estar relacionada con Thor, usando la luz verde. La energía puede volar a gran velocidad. Que puede exceder la velocidad del sonido o incluso más rápido. A menos que haya una emergencia, no usará este método de movimiento fue Stark quien dijo esto. Había estudiado el Anillo de Linterna Verde y sabía que este anillo lo poseería. Tiene algunas características extremadamente poderosas y poder volar es una de sus características. Nick Fury dijo. Bueno, si Thor está involucrado, no tenemos que tomar medidas. Simplemente esperaremos y veremos. Es difícil para nosotros intervenir en su batalla a ese nivel. Todos en los Vengadores estuvieron de acuerdo unánimemente. Mientras volaba en el cielo, Anju ha estado usando energía de luz verde para construir una red especial. Como gema especial, la gema de la realidad absorberá directamente la vida del anfitrión y la convertirá en energía. Anju no quería tener algo así en su cuerpo que absorbiera su fuerza vital todo el tiempo, incluso si fuera inmortal. En menos de 10 minutos, voló desde Nueva York a Greenwich, Inglaterra. Siguiendo la dirección dada por Mindestone, llegó a una fábrica abandonada y vio la luz del puente arcoiris cayendo del cielo. ¿Se van? ¿Tan pronto? Cuando Anju vio esto, adivinó la trama general. En este punto, la piedra de la realidad había entrado en el cuerpo de la exnovia de Thor, Hane, y Thor la llevaría a Asgard para encontrarla. Métodos de curación. Antes de que la luz se disipara, Anju lo siguió y entraron juntos en la luz de teletransportación del puente arcoiris. En el otro extremo de la luz, Thor y Hane aparecieron en el pasillo frente al puente arcoiris al mismo tiempo. Las personas a su lado sorprendieron aún más a Indal, el cuidador del puente arcoiris, y dijo. An, ¿por qué estás aquí? Anju sonrió torpemente. Originalmente planeaba volar a una velocidad súper ligera cuando saliera del puente arcoiris, pero no esperaba que el portal tuviera una fuerza de atracción y lo hubiera hecho. Solo cuando esté colocado de forma segura allí se podrá eliminar la succión. Ah, por ella. Anju levantó la cabeza y le hizo un gesto a la mujer al lado de Thor, Hane. Thor protegió a Hian detrás de él con cierta vigilancia. Incluso él no se atrevió a subestimar al chico frente a él. Ni siquiera se dio cuenta de que Anju lo estaba siguiendo, por lo que trajo a Asgard con él. Eindal también parecía solemne. El comportamiento no autorizado de la otra parte no fue diferente de invadir Asgard. Sacó la espada del puente arcoiris insertada en el centro del pasillo como llave para abrir el puente arcoiris. Esta espada también está hecha de metal uru. Y su poder no puede subestimarse. Eres tú. ¿Por qué estás aquí también? Después de ver la aparición de Anju, la persona más sorprendida fue Eindal. Thor estaba un poco confundido, porque probablemente era la primera vez que los dos se encontraban. ¿Por qué Eindal estaba tan sorprendido? Anju también quería saber esta pregunta. Eindal vio la confusión entre los dos y explicó. Mis ojos pueden ver todo en los nueve reinos. También puedo ver claramente lo que sucede en la tierra. Solo hay un lugar en mi campo de visión. Siempre ha estado borroso. Estado, y no puedo ver a través de él en absoluto. El lugar que estaba señalando era la tienda de comestibles de Anju. Anju entrecerró los ojos. No le sorprendió que la otra parte no pudiera ver con claridad en su tienda de comestibles. Esta debería ser la autoprotección de la tienda contra miradas indiscretas mentales. Frente a esa persona, Eindal no se atrevió a ser descuidado y preguntó atentamente. ¿Qué estás haciendo aquí? Anju se encogió de hombros con indiferencia y dijo. ¿Qué más puedo hacer para ayudar? La energía en su cuerpo es el nombre original de la piedra de la realidad es partículas de éter. ¿Tiene partículas de éter en su cuerpo? ¿Cómo es esto posible? Las partículas de éter deberían estar escondidas bajo tierra para siempre. Eindal parecía un poco horrorizado. Tenía aproximadamente la misma edad que Thor. Sobre eso, también ha oído hablar de algunas leyendas antiguas. La última vez que apareció la piedra de la realidad fue muy lejos en la antigüedad. Eso era algo de la generación del padre del rey dios Odín. Había estado sellado bajo tierra durante mucho tiempo. ¿Cómo pudo llegar de repente a este cuerpo humano? Thor también estaba muy sorprendido. Había visto partículas de éter en libros antiguos. Nunca soñó que esto estaría en su hija ahora. Sobre mi exnovia. Eindal dijo. Podría ser que no pude verla antes porque cayó al espacio donde estaban selladas las partículas de éter. No es de extrañar que no haya podido encontrarla antes, suspiró Eindal. Sus ojos tienen la capacidad de ver todo en los nueve reinos. Por la seguridad de los nueve reinos, ha estado aquí observando, día tras día, año tras año. Esta fue la primera vez que no pude ver a nadie, pero pensé que era debido a la piedra de la realidad. Esta cosa no era menos misteriosa que mis propios ojos. Eindal sintió algo y rápidamente les dijo. Su majestad Odín está aquí. ¿Padre? El dios del trueno estaba un poco aturdido. Vio varias figuras en la sección del puente arcoiris que se acercaba aquí rápidamente. El hombre cubierto con una armadura dorada que desciende desde arriba no es otro que el actual dios rey de Asgard, su propio padre, Odín. Hace mucho que escuché que un dios poderoso apareció en la tierra. Cuando lo vi hoy, fue realmente bien merecido. Frente a Anju, Odín, que siempre había hablado en serio, en realidad sonrió. Dio un paso adelante y estrechó la mano de Anju. Al mirar la mano extendida, Anju sonrió y la estrelló. En ese momento, Anju de repente sintió una fuerza aterradora proveniente de la mano de la otra parte. La fuerza parecía ser capaz de aplastar montañas y ríos con una palma. Ja, ¿estás tratando de ponerme a prueba o darme un golpe? Anju frunció los labios ligeramente y se contuvo con una fuerza más fuerte que el oponente. En un instante, un aura poderosa estalló con ellos dos como centro, alejando a los dioses del trueno a su alrededor. ¿Este tipo es realmente tan bueno como su padre? Dijo Tundergod con incredulidad. Inmediatamente entendió las intenciones de las dos personas y supo que era su padre quien se estaba probando mutuamente. Usó un poder más fuerte, de lo contrario este tipo de aura no habría explotado. Capítulo 44 Gema de la realidad. Un rastro de sorpresa brilló en los ojos de Odín. La otra parte parecía joven, pero su fuerza era extraordinaria. No es de extrañar que se atreviera de venir directamente a Asgard de esta manera. Al mirar los ojos claros de la otra parte, Odín nunca había visto una mirada tan sin deseos. Estaba tranquilo, pero no indiferente. Siempre parecía haber una mirada suave en sus ojos. Incluso cuando se enfrentaba a sí mismo, Anju no sentía ningún nerviosismo o preocupación, aunque se sentía incómodo, mostró muy buen temperamento. Es cierto que un héroe surge desde una edad temprana. Muy bien, muy bien. Odín se rió y le dio unas suaves palmaritas en el hombro a Anju. Era fuerte pero no arrogante. Si Thor, el dios del trueno, pudiera tener este tipo de coraje, él habría sido a el dios rey de Esgard. El viejo señor Odín también es muy poderoso. No todos pueden lograr la hazaña de unificar los nueve reinos. Anju sonrió. A todos les gusta escuchar cosas buenas. Lo que dijo no fue oficial, pero sí muy importante. Como si la persona frente a él fuera simplemente un anciano común y corriente. La impresión que Odín tenía de Anju mejoró un poco y le dio palmaritas en el hombro repetidamente. En este momento, Thor parecía sentir lo que Loki estaba sintiendo. ¿Es así como se sintió Loki cuando se vio cerca de su padre antes? Ahora, al ver a Odín y a un terrícola mostrando esta actitud, Thor se sintió bastante incómodo. Thor, parece que dije que la gente de la Tierra no puede venir a Esgard, ¿verdad? Odín entrecerró los ojos y miró a Thor. Se refería no solo a Anju, sino también a Hane. Aunque no odiaba a Anju, Asgard no era un lugar donde otros pudieran venir tan casualmente. Thor explicó rápidamente. Padre, algo anda mal con el cuerpo de Hane. La traje a Asgard para encontrar una cura. Odín dijo. Un, hay una profesión en la Tierra llamada Doctor. Si tienes algún problema de salud, puedes ir con ellos. ¿Por qué traer a Asgard? Justo cuando Thor estaba en un dilema, Anju salió y dijo. Señor Odín, la condición física de la señorita Hane no es normal. Piedra de la realidad, el nombre partículas de Ether le resultaba más familiar. Después de escuchar esto, hubo un cambio obvio en su rostro. Dio tres pasos a la vez y se acercó a Hane. Lo siento, estoy ofendido. Mientras decía eso, Odín tomó la mano de Hane y el poder divino en su cuerpo surgió hacia el brazo de Hane a través de su palma. Entonces todos vieron una energía de color rojo oscuro retorciéndose. Es cierto, esta es una partícula de Ether. ¿Cómo entraste en contacto con ella? Después de la detección, Odín inmediatamente soltó la mano de Hane y preguntó. Es así. Mi amiga encontró un lugar con datos espaciales anormales. La seguí para verlo y descubrí que la gravedad allí era anormal y que los objetos arrojados en ciertos lugares podían reaparecer desde otro lugar. De alguna manera entré en un lugar oscuro. Había un grueso pilar de piedra cuadrado intercalado hacia arriba y hacia abajo. Esas partículas de color rojo oscuro estaban dentro del pilar de piedra. Lo toqué tentativamente, pero inesperadamente entraron en mi cuerpo. Anju no pudo evitarlo. Todas estas cosas estaban en su memoria. Parecía que la trama no había cambiado mucho en este sentido. No pudo evitar decir, ¿por qué es este tipo de cosas? ¿Debería colocarse en la tierra? ¿Es la tierra? ¿Una bóveda o algo así? ¿Cómo es que todo está puesto en la tierra? Ultron también le hizo esta pregunta a Anju, y Anju también quería saber esto, así que le hizo esta pregunta a Ochoan nuevamente. Odín suspirió levemente y dijo, cuando Asgard obtuvo las partículas de Eter, la tierra era sólo un planeta salvaje. ¿Cómo podríamos haber esperado que algo como esto sucediera en el futuro? Anju asintió levemente. Esta es la explicación, pensó. Tenía sentido. Aunque la tierra había existido durante unos 4.600 millones de años, sólo habrían pasado unos pocos miles de años antes de la era del dominio humano. En ese momento, la tierra era de hecho un desierto. La adquisición de partículas de Eter por parte de Asgard ocurrió hace al menos 10.000 años. ¿Quién hubiera pensado cómo se vería un objeto después de 10.000 años? Eso sería una pérdida de tiempo. Está bien, ven conmigo primero. Este no es un lugar adecuado para hablar. Ahora que sabía que la otra parte no vino sin ningún motivo, Odín dejó de decir más palabras de condena y guió a Anju y su grupo hacia adelante. Entrando a la ciudad principal de Asgard. Al mirar este espléndido edificio, los ojos de Anju no pudieron evitar revelar una pizca de sorpresa. En el pasado, su impresión de Asgard se limitaba a escenas de películas. Y las imágenes de la película no lograron mostrar bien esta ciudad santa. Ahora que vio la realidad, incluso con la determinación de Anju, todavía miraba los edificios de ambos lados de vez en cuando. Lo mismo ocurre con Hane. Ella y Anju son como un par de bebés curiosos. Miran aquí y allá. Las dos personas que nunca antes se habían conocido de repente se hicieron amigas porque vinieron a Aspen por primera vez. Haga. Frente a este hombre oriental que no era guapo, pero que se volvía cada vez más atractivo cuanto más la miraba, Hane tenía un sentimiento extraño en su corazón. Este sentimiento no podía llamarse amor, pero hacía que su mente fluctuara inexplicablemente, y ella. Siempre quiso mantener sus ojos en él en su cuerpo. Hane, ven y echa un vistazo a esto. Todo este edificio está colgando del suelo. La voz de Anju hizo que Hane, que estaba aturdida, reaccionara y trotara hacia la dirección de Anju. Esta escena hizo que Thor se sintiera muy incómodo. ¿Por qué su novia estaba tan cerca de otro chico ahora? Aunque los dos no confirmaron su relación y solo se besaron, también significa que tienen una buena impresión el uno del otro y definitivamente no hay problema en estar juntos. Este terrícola no solo es fuerte, sino también una buena persona. Tienes que trabajar duro. ¿Cómo pudo Odin no ver lo que estaba pensando su hijo? Le dio una palmada en el hombro y le dejó un mensaje para que se adelantara. Varias personas entraron al salón del palacio principal de Asgard y llegaron a un lugar donde podían hablar en voz baja. Hane no pudo evitar preguntarle a Odin, su majestad Odin, ¿hay alguna forma de expulsarlo de mi cuerpo? Cuando Odin y Endal se enteraron de que tenían la piedra de la realidad en sus cuerpos, Hane se sorprendió por su sorpresa. ¿Era tan aterradora la cosa dentro de su cuerpo? Aunque no sabía cuáles eran las fortalezas específicas de estas dos personas, una era la que controlaba el puente arco iris que podía cruzar a Asgard, y la otra era el dios rey de Asgard, una figura legendaria que unificó los nueve reinos y podría si ambos estuvieran tan sorprendidos, entonces lo que hay dentro de sus cuerpos no debe ser algo fácil de resolver. Hane no estaba ansiosa al principio, pero después de ver su actuación, se asustó un poco. Odin pensó por un momento, luego lentamente sacudió la cabeza y dijo. Hasta donde yo sé, no hay forma de separar las partículas de éter del cuerpo. Hane estaba un poco mareada. Si ni siquiera el rey dios Odin lo sabía, ¿qué debería hacer? Ni siquiera podía pensar en lo que sucedería con este poder extraño y poco claro en su cuerpo en el futuro, si algún día mutaría en un monstruo o algo así. No tengas miedo, mientras esté aquí, definitivamente encontraré una manera de resolverlo. Dijo el dios del trueno de manera plausible, pero en la superficie estaba muy seguro, pero en realidad no sabía lo que hacía. Iba a hacer. Incluso su padre dijo que no había nada que pudiera hacer, entonces, ¿qué podía hacer con seguridad? Mientras hablaba, extendió la mano para tocar a Hane y Odin de repente gritó. No la toques. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 45. Si tus palabras no son sorprendentes, entonces morirás. En el momento en que salieron las palabras de Odin, fue un latido más lento. La mano de Thor ya había tocado el hombro de Hane. En ese momento, una energía carmesí brotó del lugar donde Thor tocó. La enorme energía sacudió todo el cuerpo de Thor. Hane también se desmayó debido al estallido de energía y Angel la atrapó justo antes de que cayera al suelo. Su cuerpo no puede soportar este nivel de explosión de energía. Cuanto más dure, peor será para ella. Los labios de Hane se pusieron un poco blancos. Esto se debió a que la piedra de la realidad absorbió la manifestación de su vitalidad en su cuerpo. Y cada vez que este tipo de yo su cuerpo no podía soportar la energía protectora estalla varias veces. Al escuchar las palabras de Anju, los ojos de Leishem brillaron con un toque de desgana e impotencia. Nunca antes había estado en este tipo de situación y no sabía cómo resolverla. Si los elfos oscuros todavía existen, puede haber una posibilidad de eliminarlos, pero los elfos oscuros se han extinguido desde la generación de mi padre, suspiró Odín. Incluso él no ha tenido mucho contacto con cosas tan misteriosas como el infinito. Piedras sin embargo, nunca imaginé que ahora estaría en el cuerpo de la novia de mi hijo. Anju dijo con calma. No, todavía no están muertos. Sabía que durante esa guerra, el líder de los elfos oscuros, Malekith, huyó del campo de batalla con algunos de sus seguidores y se escondió en un rincón del universo. Cabaña dormida para descansar. La oportunidad para que despierten es cuando la piedra de la realidad abandone el lugar donde la colocó Asgard, y los elfos oscuros se inspirarán para despertar. En este momento, ya deberían estar planeando cómo atacar Asgard. Odín preguntó. Aún no estás muerto. ¿Cómo sabes esto? La última vez que aparecieron los elfos oscuros, la civilización humana en la Tierra aún no se había formado. ¿Cómo pudo Anju, un humano que parecía estar solo en su lugar? Veinte años, ¿sabes esto? La energía verde se convirtió en hilos y tocó suavemente el cuerpo de Hane. Anju ignoró la pregunta de Odín. La condición física de Hane no era optimista. Era imposible para una persona común resistir la explosión de energía provocada por las gemas infinitas. Es más, esta gema de la realidad también tiene la capacidad de absorber la fuerza vital de la anfitrión, por lo que el cuerpo de Hane solo empeorará cada vez más. Todavía hay un poco de polvo de oro en el hilo de seda verde que Anju transportó para ella. Y fue transportado a su cuerpo juntos. Thor preguntó, ¿qué estás haciendo? Rescatar gente. Después de que pasaron decenas de segundos, el rostro de Hane cambió de pálido a sonrosado. ¿Qué técnica tan mágica? ¿Qué tipo de habilidad tienes? Preguntó Odín. En su larga vida, esta era la primera vez que veía un método de rescate tan efectivo. Es principalmente el efecto de esta cosa. Se llama Fire y vean. Puede tratarse sin importar cuán grave sea la lesión. Lo he mejorado. También tiene los efectos de embellecer la piel y fortalecer el cuerpo de Anju. Abrió sus cinco dedos. Un frijol con forma de aba estaba suspendido en la palma de su mano. Debido a que Hane no podía tragarlo, Anju usó la energía de la luz verde para entregarle el polvo hecho con los frijoles, para que ella pudiera recuperar su test tan rápido. Al escuchar esto, el rostro de Thor mostró una expresión de sorpresa. Este tipo de cosas sonaba muy raro incluso para él, pero en realidad Hian lo tomó así. Qué bueno, escuché que eres tendero. ¿Puedes entregar estas cosas de manera estable? Los ojos de Odín brillaron de alegría y estaba un poco conmovido. No tienen cosas tan buenas en Asgard. No hay problema con los envíos estables, pero el precio no es barato, se rió Anju. Aunque parecía que sacaba los frijoles casualmente cada vez que los usaba, de hecho, si los compraba en el mercado, es. El precio solo aumentará hasta el final y nunca bajará. En la Tierra, el precio de uno puede comenzar en decenas de miles de millones. No es ninguna exageración. Habrá muchos multimillonarios ocultos ricos y poderosos que gastarán enormes sumas de dinero solo para comprar uno. Las familias pueden. Siempre habrá dinero. Por lo tanto, no importa qué tipo de lesión tengas, siempre que lo comas, se curará y podrá embellecer la piel y fortalecer el cuerpo. Será buscado por innumerables personas sin importar dónde se coloque. Puedes fijar el precio como desees. Asgard es el lugar a cargo de los Nueve Reinos, y el dinero es realmente como estiércol para Odín. Anju se frotó la barbilla. Aunque todavía era empleado de la tienda de comestibles, en realidad podía fijar el precio de todo en la tienda. Tenía la última palabra para fijar los precios altos y bajos. Justo cuando estaba pensando, Hane ya se había despertado. Sintió que la atmósfera en la habitación era un poco extraña, por lo que le preguntó a Thor en voz baja. Después de enterarse de la situación específica, asintió al darse cuenta. Hane le preguntó a Thor en voz baja. ¿No sois dioses asgardianos? ¿No tienen los dioses algún tipo de capacidad de autocuración? Thor negó con la cabeza y explicó. ¿No tenemos todos los asgardianos habilidades de autocuración? Somos dioses. Para vuestra tierra, solo somos extraterrestres con tecnología superior. Estamos muchos, muchos años por delante en tecnología. Cuando vinimos a la tierra antes, porque ustedes, los terrícolas, no entendían este tipo de tecnología, nos llamaron dioses. Los asgardianos todavía sufren enfermedades, vejez, muerte y lesiones. Si se les pueden dar los frijoles en la mano de Anju de manera cuantitativa y oportuna, el poder de combate de Asgard mejorará enormemente. Anju pudo levantar su martillo. Thor siempre se había sentido incómodo. Ahora que la otra parte podía sacar un objeto tan divino que ni siquiera Asgard tenía, lo hacía sentir aún más incómodo. Al ver a Anju pensar, Odin le dijo al dios del trueno. Primero lleva a esta dama a descansar y yo iré a otro lugar para hablar con él. En este sentido, el dios del trueno sabía que no podía ayudar. Mucho, así que primero lleva a Hane contigo y busca una habitación para que descanse bien. Odin llevó a Anju a la sala de recepción, que era una habitación hermosa. Había una mesa redonda en el centro de la habitación y sobre ella había algunas frutas y melones extraños, que se veían deliciosos. Hagamos esto, quiero el poder de mando y orden de los guardias de Asgard. Las palabras de Anju fueron realmente impactantes. ¿Se pueden entregar los guardias de Asgard de manera casual? Todos los soldados fueron seleccionados, y había menos de 100 miembros. Guardia en todo Asgard, lo cual fue suficiente para mostrar cuán raros eran. Odin frunció el ceño y estaba a punto de hablar cuando Anju agitó la mano y continuó. No quiero a tus soldados para mis propios deseos egoístas. Para los guardias de Asgard, puedo proporcionar cantidades ilimitadas de frijoles. Solo hay una condición. Es que cuando la tierra es invadida por otras fuerzas, puedo ordenarles que salven la tierra. Además, tu vida parece haber llegado a su fin, ¿verdad? Este es el verdadero significado de Yugu. Sorprendentemente, los ojos de Odin se abrieron. Y lo miró incrédulo, sorprendido de por qué lo sabía. Incluso su esposa dormida no sabía nada sobre esto. Anju estaba realmente sorprendido de que él lo supiera. Como dijo Thor, los Asgardianos son simplemente extraterrestres con supertecnología. Aunque sus vidas individuales han mejorado más de mil años y sus funciones corporales están más allá de las capacidades de los terrícolas, eventualmente morirán algún día. La batalla de Odin en los Nueve Reinos ha quedado marcada durante mucho tiempo. Su vida, de hecho, como dijo Anju, está llegando a su fin gradualmente, y es durante este tiempo. Capítulo 46 El poder divino de Odin. Debido a esto, cuando Odin se enteró de que existían tesoros curativos como los fríjoles, se preguntó si podría conseguir algunos para ver si podía prolongar su vida. Anju vio a través de los pensamientos de Odin, sacudió la cabeza y dijo. El efecto curativo de los fríjoles es realmente poderoso, pero sólo se limita al tratamiento. No puede ayudar con cosas como el agotamiento de las lámparas de aceite. Tomó mucho tiempo. Después de eso, Odin dejó escapar un largo suspiro. En ese momento, Anju sintió que no era el rey dios que abarcaba los Nueve Reinos, sino un anciano cuya muerte se acercaba. Anju no pudo evitar suspirar en secreto. Una persona tan brillante no pudo escapar del día de la muerte. Odin guardó silencio por un momento y luego dijo. Estoy de acuerdo con tu solicitud. ¿Puedo hacer otra solicitud? Sí. Asgard, puedes ayudarme a protegerlo hasta que Thor tenga la habilidad. Asumir el papel de rey dios. Aunque ahora es fuerte, no está a la altura de ser un rey. Definitivamente habrá personas que estén interesadas en Asgard después de mi muerte. Anju dijo. Está bien. Después de mirar a Anju por un momento, Odin sonrió aliviado, le tendió la mano y dijo. Es un placer cooperar. Anju también sonrió y le estrechó la mano. Feliz cooperación. Justo cuando los dos llegaron a un consenso, de repente sonó una alarma rápida fuera de la habitación, y luego se escucharon los pasos de los guardias corriendo. Anju preguntó. ¿Qué está pasando? ¿De dónde vino la alarma? Odin escuchó de inmediato la fuente de la alarma, es la mazmorra donde se monitorea a los prisioneros y alguien rompió el escudo protector. ¿Ayuda? No, suyo, yo me encargo. Después de escuchar esto, Anju se levantó y se detuvo un momento antes de volver a sentarse, pensando para sí mismo. Oh, olvídalo, esto es lo que deberían. Pasa, no lo cambiaré. Sabía quién había atravesado el escudo y fueron los hombres de Malekith los que se habían colado. Su operación para arrebatar la piedra de la realidad había comenzado. En esta operación, Thor perdería a su madre. A partir de entonces, Thor comenzó a perder a sus familiares, primero a su madre, luego a su padre, incluso su hermano Loki, que había fingido su muerte muchas veces, estaba realmente muerto. Olvídalo, será mejor que vaya y eche un vistazo. Anju no podía quedarse quieto, pero estaba bien si no pensaba en eso. Cuando pensó en eso, sintió que Thor se sentía miserable. No tenía una buena impresión de él, no se le podía llamar mala persona. La seguridad de la tierra también tiene algunas contribuciones. Después de despedirse de Odín, en el momento en que Anju salió de la habitación, salió volando como una flecha y corrió salvajemente por el pasillo. Vaya, debería haberle preguntado a Odín a dónde iba cuando salí por primera vez. Fui descuidado. En este enorme palacio, Anju se sintió un poco avergonzado. Estaba perdido. El interior del palacio estaba peor de lo que parecía. El exterior. Grande e intrincado. Anju sacó la piedra de la mente y quiso usar ambas gemas infinitas para encontrar la ubicación de Hane, pero la piedra de la mente yacía tranquilamente en la mano de Anju, pareciendo una piedra ordinaria. Chico, es inútil cuando se usa contigo. Anju puso los ojos en blanco y nos molestó en pensar en este aspecto. Parece que tiene que hacer un guante infinito que pueda controlar las gemas, de lo contrario las tendría. No tiene ninguna utilidad y sólo se puede utilizar como decoración. Hay otra persona, mátenlo. Justo cuando Anju se detuvo para buscar direcciones, de repente varios extraterrestres de aspecto extraño salieron corriendo de algún lugar con cuchillos. Habían estado atrapados en la mazmorra de Asgard durante muchos años. Les hizo contener la respiración. Ahora están matando a todos los que ven y todos tienen los ojos rojos. Justo cuando dijeron esto, estaban a punto de apreciar la expresión de pánico en el rostro de Anju. Cuando miraron hacia arriba, quedaron atónitos. Anju no sólo no entró en pánico en absoluto, sino que también mostró un toque de alegría al verlos. Estos extraterrestres ni siquiera tuvieron la oportunidad de hablar. Se sintieron mareados por un tiempo y luego, de repente, cayeron al suelo antes de perder el conocimiento, vieron sus cuerpos erguidos y sus cuellos. En el camino, Anju casualmente derribó a varios fugitivos alienígenas. Cuando vio pasar a algunos guerreros asgardianos heridos, inmediatamente corrió hacia ellos y les preguntó, ¿has visto a Toro que trajo esa chica de la tierra? Los guerreros asgardianos miraron a Anju con sospecha y, al ver que no parecía alguien con motivos ocultos, le indicaron la dirección. Anju miró al guerrero asgardiano que estaba sostenido por los dos hombres. Se abrió un enorme corte en su abdomen. Esto habría sido una herida fatal para una persona común. Este soldado parece bastante joven. La razón por la que no está muerto ahora es probablemente porque ha resistido la muerte con su tenaz vitalidad. Desafortunadamente, este nivel de lesión no le permite ir a la sala de tratamiento. Gracias. Come un poco de esto. Te ayudará a recuperarte de tus heridas. Anju le agradeció, les dejó algunas judías verdes y desapareció en una ráfaga de brisa ante sus ojos. Es tan rápido. ¿Qué es esta cosita? Parece que es para comer. Dijo que puede curar las heridas. Déjame intentarlo. De todos modos, ya me estoy muriendo. No contuvo su curiosidad y se metió el frijol en la boca. Oye, no, algunas personas querían evitar que sus compañeros comieran los frijoles. No conocían la identidad de Anju. Incluso si iba a morir, no podía morir así. La escena frente a él lo golpeó fuerte en la cara. Ni siquiera terminó sus palabras. Las heridas del compañero frente a él se recuperaron más rápido de lo que le tomó hablar. Curado rápidamente. De repente siento que puedo hacerlo de nuevo. El joven guerrero asgardiano hizo un gesto fuerte y se puso de pie con entusiasmo. La marca del cuchillo en su abdomen se había curado en ese momento y la suave piel ni siquiera se podía ver. Haber sido cortado con un cuchillo. Varios otros guerreros asgardianos miraron sin comprender los frijoles en sus manos. Solo ahora sabían qué tipo de tesoro tenían. Siguiendo la dirección que le indicaron los guerreros asgardianos, Anju llegó demasiado tarde. La madre de Thor, Frida, había sido asesinada a puñaladas por los elfos oscuros, y el líder de los elfos oscuros, Malekith, fue herido en la mitad de su rostro por el rayo de Thor y sus compañeros se lo llevaron. Al ver las expresiones tristes de Thor y Odin, Anju miró desde un lado y se sintió un poco incómodo. Era obvio que la madre de Thor también era una maga poderosa, pero usaba armas cuerpo a cuerpo para enfrentar al enemigo. En este punto, Anju se quedó sin palabras. Incluso si usara magia para crear una ilusión, aún podría huir. El oponente no tenía la capacidad de romper la ilusión. Anju, puedo usar el poder divino de mi vida para tener la oportunidad de salvar a Frida. Odin abrazó a su esposa con fuerza y dijo con voz profunda. Anju entrecerró los ojos y no dijo nada. El dios del trueno no estaba tan tranquilo y soltó. Padre, ¿de qué estás hablando? ¿Qué significa usar tu poder divino de toda la vida? Asgard no puede vivir sin ti. Cabeza y miró. Los ojos que miraban a Anju ya no parecían tan sabios y astutos como antes, sino que estaban llenos de una tristeza infinita. Capítulo 47 ¿Cómo salir? Odin, como el rey dios que unificó los nueve reinos, ha vivido durante decenas de miles de años. Aunque su vida está agotada, su poder divino no disminuirá en consecuencia. Odin ahora está en su punto más fuerte, pero debido al agotamiento de su vitalidad, no puede escapar al final de su vida. Para un hombre tan poderoso como él, este final no podría ser mejor. Aunque Odin va a morir, su esposa Frida no morirá tan pronto. Todavía le queda una larga vida y Odin no quiere que ella muera así. Anju estaba pensando en su mente. Sabía muy bien cuán poderoso era el poder de Odin. El universo en el que se encuentra puede llamarse el universo principal. En el universo principal, Odin es el dios más poderoso en la superficie, y los otros cinco dioses y dioses de la creación no tienen interés en competir por este puesto. Aparte de ellos, se puede decir que Odin es el más fuerte del universo. Ahora en realidad dijo que usaría su poder divino de toda la vida a cambio de la oportunidad de resucitar a su esposa. Este precio es muy, muy alto. El dios del trueno también quería decir cómo podría Anju tener la capacidad de resucitar a los muertos, pero dudó cuando las palabras llegaron a sus labios, porque también esperaba que Anju tuviera esta habilidad. Después de todo, la persona que yacía. El suelo era su madre. Mirando hacia atrás, vio que no había expresión en el rostro de Anju porque no podía hacerlo, pero el corazón de Leishen dio un vuelco, ¿existe realmente una manera de salvar a su madre? Lo siento por ti. No estoy interesado en tu poder mágico, pero para el tratamiento, usaré tu poder mágico, pero después de esto, puedes convertirte en un anciano común y corriente, e incluso tu esposa será la misma. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Juno es una persona codiciosa. Aunque el poder divino de Odin es poderoso, no simplemente corre hacia lo que ve. También tiene sus propias consideraciones. Todavía no quiere cambiar el demasiado desarrollo de la línea de tiempo. Estoy de acuerdo. Mientras pueda pasar más tiempo con su esposa, Odin está dispuesto a hacer cualquier cosa. Está bien, asintió Anju. Tenía una manera de revivir a los muertos. Debido a que este tipo de cosas involucran la vida y la muerte, nadie puede despreciar la vida y la muerte. Disuasorio. Las personas que no temen a la muerte serán, en el mejor de los casos, guerreros valientes que sacrificarán sus vidas por su país. En el peor, serán prisioneros que no considerarán la vida como nada. Odin usó su vida de poder divino como condición para el tratamiento, y de ahora en adelante sólo sería un mortal. Puede que sólo le quedarán diez años de vida, pero definitivamente sería mejor de lo que es ahora. Entonces comenzaré. Los ojos de Anju de repente brillaron con una luz verde. Quería usar la energía de la luz verde como herramienta de guía, complementada con el poder divino de Odin, para reparar las heridas de su esposa. El anillo de luz verde se puede utilizar para el tratamiento. Las lesiones simples se pueden reparar con la energía de la luz verde. Si es demasiado grave, el titular del anillo debe operarlo él mismo. Un lado está tratando a la esposa de Odin, Friga, y el otro lado está extrayendo el poder divino de Odin. Hane, que no tenía poder divino a su lado, no pudo notar nada, pero Thor lo miró con mocos y lágrimas. Podía sentir que el abundante poder divino de su padre estaba disminuyendo rápidamente. En unos minutos, el poder divino de Odin se redujo. Ya más débil que él mismo. La razón por la que Thor no dijo nada para detenerla fue porque vio que las heridas en el cuerpo de su madre realmente se estaban curando a una velocidad visible a simple vista. Al ver a su amante regresar de entre los muertos, ni siquiera Odin pudo reprimir la emoción en su corazón. Sabía que ni siquiera la tecnología médica de Asgard podría salvar un daño tan penetrante. La tez de Friga mejoró cada vez más, mientras que el poder divino en el cuerpo de Odin disminuyó cada vez. Cinco minutos después, la herida del primero fue reparada, mientras que el poder divino del segundo se disipó por completo. ¿Estoy viva de nuevo? Friga tocó el lugar donde había sido herida con cierta incredulidad. El lugar estaba tan brillante como antes y no había ninguna herida. Antes de que pudiera hacer más preguntas, Odin lo abrazó y los dos se abrazaron. Hermano, gracias. El dios del trueno presionó el hombro de Anju, lo miró con gratitud y camino rápidamente hacia Odin y Odin. Anju sonrió. Las acciones del dios del trueno en ese momento significaban que había dejado de lado todos sus rencores contra él y le agradecía sinceramente. Odin ha perdido su poder divino, lo que debería equivaler a la muerte en comparación con la trama original. Ela, la diosa de la muerte, también debería poder romper el sello de Odin y regresar a Asgard. Anju entrecerró los ojos y miró. El dios del trueno parecía feliz. En ese momento, no sabía a qué se enfrentaría. Ela, la diosa de la muerte, en este universo, es la primera hija de Odin y la verduga de Asgard. Su estatus es superado sólo por Odin, y ha seguido a Odin en sus conquistas durante miles de años. Puede extraer continuamente poder divino de Asgard. En Asgard, su poder de combate es superado sólo por Odin. Después de unificar los nueve reinos, Ela no se ha rendido y quiere que los nueve reinos se conviertan en la existencia de sirviente de D. Esta ambición excesiva obligó a Odin a exiliarla al infierno, donde nunca volvería. Mientras Odin muera, ella puede regresar a Asgard. A juzgar por la situación actual, la pérdida del poder divino de Odin no es diferente de la muerte. Es hora de ir a ajustar cuentas con esos elfos oscuros, Anju le dio una palmada en el hombro al dios del trueno y dijo. ¿Cómo llegar allí? Ahora que el escudo protector de Asgard ha sido destruido, los guardias de Asgard tienen que quedarse aquí para protegerlo. De lo contrario, la puerta de la ciudad de Asgard estará abierta de par en par. Thor frunció el ceño y dijo, él también está preocupado por este asunto. La ira en su corazón ya ha aumentado. Aunque su madre ha sido rescatada, no puede cambiar el hecho de que el elfo oscuro mató a su madre. El elfo oscuro debe morir. Déjanos ir. No es necesario que los guardias Asgardianos vengan con nosotros. Anju sabía que Thor definitivamente iría con él. Sería mejor atacar con menos gente. Está bien, déjame hablar con mi padre. Thor asintió, corrió hacia Odin y dijo. Padre, creo que deberíamos tomar la iniciativa. Quiero ir al mundo oscuro a encontrar a Malekith ahora. Establecerse la cuenta. No, las partículas de Éter están en nuestras manos, y volverán. Odin sacudió la cabeza y objetó. Thor estaba un poco emocionado. Todos sufrimos muchas bajas esta vez. Si regresan la próxima vez, nos destruirán a todos. Mirando a Thor, Odin dijo. Sobreestimaste su energía. Tengo partículas de Éter y el daño no es alto. Planeo ir al mundo oscuro, usar Malekith para eliminar las partículas de Éter del cuerpo y luego destruir el Éter inmediatamente, para que Asgard no sea un río de sangre. Estas palabras fueron apasionadas, y Thor ya había pensado en cómo iba a vencer a Malekith. Siempre que Odin estuviera de acuerdo, partiría de inmediato. No estoy de acuerdo. Si fallas, el arma caerá en manos de nuestros enemigos. Está decidido. Honestamente, quédate en Asgard. Odin no quería discutir más con Thor y no habló con él. Cuando tuvo la oportunidad, se dio la vuelta y se fue, dejando a Thor con una expresión de enojo en el rostro y los puños cerrados. Parece que tu padre no está de acuerdo. ¿Cómo vamos a llegar allí ahora? Andrew salió de la oscuridad. Como no conocía la ubicación específica, no podía usar el pergamino de teletransportación en la tienda de comestibles. Hay alguien más que puede ayudarnos. ¿Quién? Mi hermano, Loki. Capítulo 48 Volando cerca del suelo. Andrew preguntó. ¿Dónde está? Mazmorra, fue encarcelado por nosotros en la mazmorra de Asgard porque llevó a los Chitauri a invadir la tierra. Él es el único que puede ayudarnos a llegar a los elfos oscuros. Godoth Tunder apretó y aflojó las manos. Si no fuera una emergencia, nunca recurriría a su hermano, quien a menudo conspiraba contra él, en busca de ayuda. Andrew dijo. Entonces partamos. Es mejor comenzar lo antes posible. Solo los elfos oscuros como Malekith pueden extraer la piedra de la realidad, razón por la cual Andrew ha estado pasando tiempo aquí, siempre y cuando espere hasta. La piedra de la realidad abandona el cuerpo de Hane, él puede arrebatársela. Calabozo. La jaula que se había roto debido a la agitación anterior había quedado intacta como antes bajo las reparaciones de emergencia de los guerreros guardias de Asgard, y algunos prisioneros alienígenas que habían sido capturados vivos fueron encarcelados nuevamente. La sala del calabozo a la izquierda después de bajar las escaleras es diferente de las celdas normales. Esta celda tiene un sofá, una mesa de café, una pequeña lámpara de araña e incluso una pequeña estantería. Parece que el tratamiento es diferente. Al ver al dios del trueno caminando hacia él, un hombre en la celda se acercó lentamente a él, mirándolo con ojos penetrantes, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Te estás burlando de mí? ¿Quién es este extraño? Túnica verde con puntos dorados en el torso y los brazos. Tenía las manos detrás de la espalda, la cabeza ligeramente levantada y la expresión de su rostro era extremadamente arrogante. Esta persona es el hermano menor de Thor, el dios maligno Loki. Fue él quien llevó a los Chitauri a invadir la tierra, reuniendo a Iron Man, Thor, Hulk y otros superhéroes para formar los Vengadores. También fue la primera vez que Andrew vio a Loki cara a cara. Cuando lo vio en la vida real, se veía más guapo de lo que parecía en la pantalla, y el espíritu maligno en sus manos era incluso peor que en la pantalla. Mi madre fue apuñalada por los hombres de Malekith hace un momento y está a punto de morir, dijo Thor con calma, pero si miras de cerca sus ojos, puedes ver pequeños destellos de relámpagos en sus ojos, y ya hay varios arcos de electricidad entre ellos. Sus dedos laten. La razón por la que los elfos oscuros pudieron abrirse paso y llegar al salón principal de Asgard debe ser porque alguien dio la noticia o reveló la ubicación del escudo protector, lo que impidió que el escudo protector se abriera normalmente. La otra parte salió del calabozo. No es difícil averiguar de dónde viene. Al escuchar esto, la expresión de Loki fue como la de un pato que se detuvo de repente. Abrió un poco la boca pero no dijo una palabra. Después de un momento, dijo temblorosamente, Frigga, muere. Hecho. La actuación de Loki hizo suspirar a Thor. Aunque normalmente decía que no reconocía a Frigga como su madre, a juzgar por su actuación actual, todavía la tomaba en serio. De lo contrario, no mostraría esa expresión. Al menos nunca lo había visto así. El arco de trueno en los ojos de Thor se disipó y él sacudió levemente la cabeza y dijo, No, si esta amiga a mi lado no hubiera ayudado, ella habría muerto en este momento. El dios del trueno renunció a la posición de Anju y presentó brevemente su identidad. Después de enterarse de que su madre adoptiva no estaba muerta, Loki exhaló un suspiro de alivio, volvió los ojos hacia Anju, lo miró profundamente y preguntó, dueño de la tienda de comestibles, ¿qué vende? Todo en el mundo está ahí. Mierda, dijo Loki con desaprobación. Nunca había visto a Anju actuar directamente. Era normal que no creyera lo que este último decía. Ahora, ¿debo llevar a cabo la ejecución? Este tipo de cosas es algo que Anju escucha muy a menudo. De todos modos, los días son largos y no quiere discutir con Loki, siempre podrá verlo. Esta es la segunda vez que deja entrar a un enemigo en Asgard y casi causa un daño irreversible. Tuvo la experiencia de dejar entrar a un gigante de hielo hace mucho tiempo, aunque ese fue un acto que utilizó para demostrar su valía cuando estaba seguro de la victoria. Pero también tomó la iniciativa de dejar entrar a la otra parte. Si sucede una segunda vez, probablemente tampoco se sentirá mejor. Thor dijo con calma, voy al mundo oscuro para ajustar cuentas con Malekith, pero ahora mi padre ha ordenado el bloqueo de Asgard. Sé que tienes una manera de salir y te daré la oportunidad de expiar tu culpa. Pecados. Loki se burló un poco. Dijo, no es propio de ti, hermano, venir a mí en busca de ayuda. Normalmente, solo soy tu pequeño seguidor. Frente a este hermano que casi mata a su madre y lo atacó muchas veces. Thor no se conmovió con sus palabras. Tal vez todavía tenga un poco de confianza en Loki en su corazón, pero este último lo traicionó una y otra vez. Es realmente difícil para Thor fortalecer esta confianza nuevamente. No tiene más remedio que venir con Loki. Anju, que estaba dando un respiro a los dos hombres, instó, dejen de hablar tanto y vámonos. Thor no perdió el tiempo. Abrió el escudo protector de la celda y le pidió a Loki que se cambiara de ropa y a los tres. Salieron de la celda. Los tres llegaron a una habitación, y Hane ya estaba esperando en ella. Al ver a Loki entre los tres, caminó rápidamente y dijo, eres tú. Hola, soy Loki, tal vez escuches, Hane. Aboceteó a Loki en la cara, sin dejarle terminar sus palabras, esta bofetada es para Nueva York. La primera vez que Loki fue aboceteado por una mujer terrestre, pero en su rostro no había mucho enojo, pero sonrió y le dijo a Thor, esta chica es buena. Está bien, todos están aquí, dime en qué parte de Asgard estás, dijo Anju. ¿No necesitamos tomar una nave espacial o algo así? Ese lugar no está cerca de aquí. Dijo Loki sin comprender. Solo díselo, instructor. Sabía que Anju podía usar un tipo de energía verde para volar, y querían usar este método para entrar por la salida. Después de decirle la dirección de la salida, Loki vio una luz verde parpadeando en los dedos de la mano derecha de Anju. Luego, un anillo verde se iluminó en las plantas de los pies de cada persona. El anillo gradualmente subió y se hizo más pequeño. Cuando llegó a la parte superior de sus cabezas, el anillo se había convertido en un escudo para envolverlos en él, exclamó Loki y tocó el escudo con sorpresa. Este tipo de tecnología no estaba disponible en Asgard. Hane es una mortal, y cuando ve este tipo de operación, su reacción es la misma que la de Loki. Anju miró al dios del trueno, quien asintió con la cabeza y dijo, prepárate, partamos. Tan pronto como terminó de hablar, cuatro bolas de energía verde se dispararon directamente hacia el cielo y se convirtieron en corrientes de luz y volaron. En algún lugar. ¿An, estás seguro de que estamos en el camino correcto? Durante el vuelo, su dirección se volvió cada vez más equivocada y, de hecho, corrieron directamente hacia una montaña, gritó horrorizado. Así es, ¿estás listo? Loki miró en esa dirección y no pudo evitar reírse. Este método era demasiado salvaje y demasiado adecuado para su gusto. Sus ojos se quedaron en el rostro de Anju, quien también estaba igualmente emocionado. Los dos están bastante en el camino correcto. Dos locos. Aunque no podía sentir la velocidad del viento, la emoción de volar cerca del suelo era tan estimulante visualmente que Hane no pudo evitar maldecirlos a los dos en su corazón. No había ninguna aeronave Asgardiana detrás de ellos para interceptar, y después de volar por un tiempo la descubrieron. No hay manera de que pueda alcanzarme. La velocidad de la otra parte era aterradora, y en un abrir y cerrar de ojos la distancia entre él y la otra parte era de al menos un kilómetro. Capítulo 49 Mundo Oscuro. Esto realmente no es una exageración. Los guerreros guardias de Asgard casi los vieron aparecer y luego los vieron desaparecer, sin mencionar que los interceptaron, ni siquiera los vieron durante más de diez segundos. Anju y los demás no tuvieron mucho tiempo de vuelo. Todo el proceso desde el salón principal de Asgard hasta su destino tomó menos de 20 segundos. La velocidad máxima del anillo de luz verde puede alcanzar la velocidad superligera, y Anju ahora solo ha activado una décima parte de la velocidad. Asgard es una superciudad ubicada en un planeta. Es diferente de los planetas comunes. La gente vive en el planeta y Asgard está construida directamente en este planeta. Como impulsor de energía, el planeta está ubicado debajo de la ciudad de Asgard, con una población de solo unos pocos miles de personas. La salida está ubicada en la cadena montañosa al sureste de Asgard, que es la cadena montañosa más grande de Asgard. En cierto lado de la cordillera, hay un espacio que parece insignificante en comparación con esta enorme montaña. Tiene unos 10 metros de largo y solo el ancho como para que quepan cinco o seis adultos uno al lado del otro. Cuatro rayos de luz penetraron por la entrada de la cueva y la cueva oscura brilló con una luz similar a la transmitida por el puente arcoiris. En un instante, las cuatro personas desaparecieron en la cueva. La cueva que acababa de ser iluminada volvió a oscurecerse, con solo unas pocas gotas de agua goteando ocasionalmente de las estalactitas sobre la cueva, que caían en pequeños charcos en el suelo. La cueva no pareció cobrar vida debido a la llegada de Angel y otros, y permanecieron en silencio. Después de que varias personas desaparecieron y abandonaron Asgard, dos figuras aparecieron silenciosamente en la entrada de la cueva. Una era una dama ricamente vestida y la otra era un anciano de cabello blanco y rostro serio. Al mirar la cueva silenciosa, el anciano suspiró en voz baja. La señora a su lado vio su tristeza y le dio unas suaves palmaritas en la espalda. Los niños han crecido y es hora de que cuiden de Asgard solos, en lugar de hacerlos solos como el príncipe de Asgard. La voz profunda del anciano resonó en toda la cueva. Angel, Thor depende de ti, Asgard depende de ti. Yo también debería bajar del trono y descansar bien. Una luz brillante brilló frente a ellos, y el cambio de brillo causado por viajar a través del espacio hizo que los cuatro inconscientemente cerraran los ojos. Cuando los abrieron de nuevo, ya no vieron el hermoso día de Asgard frente a ellos, sino un mundo con sólo un crepúsculo rojo sangre. ¿Es este el mundo oscuro? Algunas personas volaban lentamente en el cielo. Angel miró hacia abajo y pudo ver muchos edificios de gran altura, pero todos estaban en ruinas. Se podía ver que este planeta alguna vez fue una ciudad gloriosa. Pero tomaron el camino equivocado. Querer usar la piedra de la realidad para ocupar otros mundos llevó a la cruzada de Asgard. Al final, sólo quedó Malekith si podían controlar los estribos y no usar un método tan directo. Me temo que los elfos oscuros con la piedra de la realidad no serán más débiles que Asgard. ¿Qué debemos hacer a continuación? Después de aterrizar, Loki miró a Angel. Corrieron a la ciudad natal del otro con gran fanfarría. Sería demasiado divertido si no hubiera un plan. Angel se tocó la barbilla, reflexionó por un momento y dijo, sólo pelea, y eso es todo. Tal vez no debería haber aceptado venir. El rostro de Loki de repente se oscureció. Es demasiado salvaje. Sin embargo, esto despertó el interés de Loki. Angel no parecía querer ser una persona estúpida desde el momento en que lo conoció hasta ahora, este último ha estado sonriendo, sin importar lo que le dijera. Una persona así es realmente aterradora, así que cuando vino aquí, lo primero que preguntó no fue al dios del trueno, sino a Angel. Con Angel aquí, realmente no necesitamos ningún truco sofisticado, seguro que ganaremos. Dijo también el dios del trueno con bastante orgullo. Había visto a Angel convertir la enorme isla de su cobia en cenizas y juntarla. Incluso en los Juegos Olímpicos, ni siquiera necesita el nivel de poder divino de Din, e incluso puede levantar su propio martillo. Aunque los dos se conocían no hace mucho, Thor confiaba mucho en Angel en este sentido, razón por la cual vino directamente a Asgard sin pensarlo mucho. Después de escuchar las palabras de Angel, el dios del trueno también estaba muy feliz, pensando que este asunto podría resolverse fácilmente, pero no vieron la sonrisa malvada que se elevó ligeramente en la comisura de la boca de Angel, como si estuviera planeando algo. Después de tomar la decisión, encontraron un lugar menos polvoriento para sentarse y esperar tranquilamente la llegada de Malekith. Aproximadamente media hora después, una enorme nave espacial en forma de cruz voló hacia el oscuro planeta desde fuera del universo y aterrizó lentamente sobre las ruinas. En comparación con esta nave espacial, Angel y los demás parecían tan pequeños, lo que hacía que este mundo ya pesado y rojo sangre fuera aún más deprimente. Malekith está aquí, prepárate. El cuerpo de tigre de Thor tembló, mirando la nave espacial que descendía lentamente del cielo. Ya sostenía el martillo con fuerza en su mano, siempre listo para la batalla. La nave espacial se detuvo y un grupo de personas se apeó y caminó en dirección a ellos. El líder es un extraterrestre con largas trenzas blancas. Sus rasgos faciales son similares a los de la Tierra, pero su color de piel es muy diferente. Aunque dicen ser elfos oscuros, su piel parece tener una gruesa capa de base y no tienen cejas, lo que los hace lucir un poco raros. ¿Es este Malekith? Parece muy normal, pensó Angel. Ni siquiera se molestó en tratar con una persona así. Originalmente pensó que en esta línea de tiempo alterada, Malekith se convertiría en tres cabezas y seis brazos. El resultado sigue siendo el mismo que antes. Son extraterrestres de alta tecnología como Asgard. Su principal método de combate es confiar en cuerpos mejorados y pistolas láser. No parecen ser nada especial, pero este método de combate también ha matado a muchos guerreros Asgard. Después de detenerse a una distancia segura, Malekith miró a su alrededor por un momento y vio que solo había cuatro personas al otro lado. Dijo en un tono tranquilo. ¿Cuál es este plan? Maté a la esposa de ese viejo Odin, pero solo, dejar que ustedes cuatro vengan, especialmente los dos que son de la Tierra. Desde la perspectiva de Malekith, solo Thor y Loki del lado de Angel son personas con capacidades de combate, mientras que Angel y Gian son solo dragsters. Al escuchar a la otra parte mencionar a su madre, las expresiones de Thor y Loki se oscurecieron al mismo tiempo. El odio por matar a su madre era irreconciliable, y los dos solo podían pensar en hacerse pedazos. Arriba. Los dos se miraron, y Thor tomó la iniciativa y salió volando con su martillo. La deslumbrante luz del trueno brilló en la montaña del martillo, y se precipitó hacia la pila de elfos oscuros, golpeando a cada pequeño y lindo. Tiempo. De repente, una fuerza enorme surgió a su lado. El dios del trueno fue derribado por la fuerza antes de que pudiera bloquearlo. Miró hacia arriba y vio a un elfo oscuro que era completamente diferente a sus soldados corriendo hacia él. Este es el elfo oscuro que mató a mi madre. Al ver venir a la persona, un rastro de crueldad cruzó por los ojos de Thor y reconoció la identidad de este tipo. La razón por la que este último puede volverse tan grande es porque tiene éter en su cuerpo. Fragmentos de partículas. Aunque solo tiene menos de una diezmilésima parte de la energía, ha provocado cambios trascendentales en su cuerpo, e incluso tiene la capacidad de absorber la fuerza vital de otros para curarse a sí mismo. Thor vio una docena de guerreros asgardianos que habían perdido su vitalidad y se convirtieron en cadáveres marchitos en Asgard. Debe haber sido obra suya. Loki, ¿me traicionaste otra vez? Capítulo 50 Pisoteado. Thor estaba a punto de llamar a Loki para que se ocupara de este tipo con él, pero se dio cuenta de que Loki no lo había seguido en absoluto. Todavía estaba allí mirando la diversión. Mirando el rostro sonriente de Loki, no tenía intención de ayudarlo, Ann tampoco tomó medidas. ¿Qué está pasando? ¿Están todos planeando traicionarme? Sin pensarlo mucho, golpeó fuerte. Llegó, y el dios del trueno se mordió la lengua. El dolor en la punta de la lengua le permitió concentrar su conciencia, y rápidamente levantó los puños. Esta vez no fue derribado, pero fue derribado varios metros por él. Fuerza enorme. Dos golpes dejaron huellas profundas en el suelo. Extendió la mano e hizo un movimiento, y el distante martillo de Thor voló detrás del elfo oscuro mejorado. Este último sintió lo que volaba detrás de él y golpeó su brazo derecho hacia atrás, derribando el martillo de Thor. La configuración del martillo de Thor es muy extraña. La mayoría de la gente no puede levantarlo, pero se puede interrumpir el vuelo. Incluso si no se puede levantar, se puede seguir volando para que Thor no pueda agarrar el martillo. Apretando los puños, Thor dejó escapar un grito bajo y luego se lo arrojó al elfo oscuro mejorado. Incluso si no pudiera conseguir el martillo, mataría a este tipo con sus propias manos. El combate cuerpo a cuerpo entre los dos estaba a punto de estallar, y cada movimiento era un puñetazo en la carne. Al ver que el elfo oscuro fortalecido ya había retenido al dios del trueno, Malekith inmediatamente caminó hacia Anjou y los demás. Oye, todavía no puedes huir. Tomaré la iniciativa de darle las partículas de Eter. Al mirar a Malekith caminando hacia él, Hane pareció un poco aliviada. La esposa de Odin, Frigga, murió protegiéndolo antes. No quiero volver a ver a nadie morir por ella. Roto. Una mano delgada agarró el brazo de Hane y tiró de ella hacia atrás después de que ella acababa de dar dos pasos. Luego escuchó la risa de Anjou, no te preocupes, estoy aquí. Más joven que ella todavía mantenía una leve sonrisa. Por alguna razón, se sintió un poco tranquila. Podría ser simplemente porque la otra persona era un ser humano como ella y se puso de pie para hablar por ella. Dame mis cosas. En menos de un minuto, Malekith se acercó a Anjou y los demás. Los soldados a su alrededor levantaron sus pistolas láser y los rodearon a los tres. Sería atacado. Al ver que la otra parte nos movía, Malekith se burló, pensando que estos idiotas realmente llegaron a la puerta solos, así que levantó la mano y enfrentó a Hane, quien voló en el aire, con chorros de energía rojo oscuro como vino tinto. Surgió de su cuerpo y se convirtió en una bola de agua que se retorcía en el aire. Aeter, mi viejo amigo, finalmente has vuelto. Al mirar las cosas familiares frente a él, Malekith mostró una expresión de ebriedad y emoción en su rostro, abrió las manos y esperó a que la piedra de la realidad entrara en su cuerpo. En un instante, Loki y Anjou junto a Hian se dispersaron repentinamente. El primero se convirtió en un escudo de luz verde para proteger a Hian, mientras que el segundo se convirtió en un objeto con forma de red para envolver la gema de la realidad en el aire. Quizás sintiendo que se acercaba el peligro, la piedra de la realidad liberó una energía poderosa para atravesar la red linterna verde, pero esta última liberó una energía más fuerte que ella y la suprimió. Una joya de la realidad sin un anfitrión no puede ejercer todo su poder. A medida que la red de luces verdes continuaba acercándose, la gema de realidad gota de agua con un radio de un metro de ancho se convirtió en una gema carmesí del tamaño de un pulgar, flotando silenciosamente en la energía de la luz verde. Ambos volaron hacia atrás, donde la luz dorada se movía de arriba a abajo, revelando las verdaderas figuras de Anjou y Loki. Hermano An, tu idea es tan buena que tengo que admirarte. Loki elogió sinceramente a Anjou, usando su brujería para ocultar su ubicación original, mientras que este último usó su energía de luz verde. Dos personas se transformaron y luego se transformaron en su apariencia. A través de la brujería de Loki. De esta forma, acompañar a Hian allí significa que no hay peligro. Desde su perspectiva, es como una película en primera persona y pueden verla tranquilamente. Es un asunto trivial, no vale la pena mencionarlo. Anjou sonrió levemente y no dijo nada más. No. Exclamó Malekith al ver volar el pato que había obtenido, pero también vio la fuerza del superpoder de Anjou, e inmediatamente dijo, retírese. Con eso, se retiraron rápidamente, dejando Sol o al elfo oscuro mejorado. Luchando con Thor. Bien hecho, es hora de ayudarme ahora. Thor estaba un poco feliz cuando vio las partículas de Ether sacadas del cuerpo de Hane. Estaba esperando que Anjou y los demás vinieran a ayudarlo o a lidiar con este elfo oscuro mejorado. Pero no importaba lo que quisieran, en realidad se sentaron en el mismo lugar. Al ver el estilo de lucha de Thor, Anjou negó con la cabeza TSK, TSK, TSK. Después de que el elfo oscuro fortalecido derribó el martillo, Thor obviamente estaba en desventaja y siguió siendo golpeado. Esto dejó a Anjou sin palabras por un tiempo. ¿Cómo podría realmente convertirse en el dios de los martillos? Si el martillo está fuera de control, ya no podrá usar el poder de los truenos y los relámpados. Oye, todo es culpa de Odín. ¿Por qué le das este tipo de cosas si no tienes nada que hacer? ¿Por qué no le das un arma ordinaria primero, le dejas controlar el poder del trueno en su cuerpo y luego le das ahora, el dios del trueno que perdió su martillo se ha convertido en un supersoldado? Las palabras tímidas de Anjou hicieron que Loki se echara a reír. Nunca había escuchado Anjou decir esto sobre el dios del trueno. Eso es cierto, porque Thor a menudo sostiene el martillo cuando pelea, y todos los ataques se basan en el martillo. Es raro verlo pelear con el poder del trueno con sus propias manos. Loki miró a Anjou junto a él y le preguntó, ¿no eres su amigo? ¿Por qué no vas y lo ayudas? Solo lo estoy ayudando. Lo llamó desde lejos con ojos que gradualmente se volvieron incrédulos, convocó a Mjolnir desde la distancia, lo sostuvo en su mano y lo pesó unas cuantas veces de forma natural. De verdad puedes levantarlo. Dijo Loki sorprendido. Lo ha intentado durante miles de años, pero nunca ha podido levantarlo ni una sola vez. En todo Asgard, solo Odín y Thor pueden levantar este martillo. Siempre ha pensado que algún día podría sostener este martillo. ¿Significa esto que está calificado para estar en pie de igualdad con el dios del trueno? En su opinión, su estatus siempre ha sido más débil que el del dios. Del trueno. Invadir la tierra era para demostrar que era capaz y que no debía estar subordinado a Thor. Anjou sonrió e ignoró la sorpresa de Loki, manteniendo sus ojos en Thor. Por otro lado, Thor fue empujado al suelo y golpeado por el elfo oscuro mejorado, lo que provocó que un poco de sangre fluyera por su nariz y boca. Extendió su mano para convocar su martillo, pero descubrió que no podía recuperarlo por mucho que lo convocara. Finalmente, encontró un espacio y vio que Anjou sostenía su martillo. No pudo recuperar su martillo. Mira, Thor, el hijo de Odín, ahora está siendo pisoteado por mí. Es genial. El elfo oscuro mejorado miró hacia el cielo y se rió. Tenía fragmentos de partículas de éter en su cuerpo, lo que lo hacía tan fuerte. Aunque estos fragmentos solo tenían menos de una diezmilésima parte de la energía, también hicieron que su cuerpo alcanzara una fuerza sobrehumana. De lo contrario, Thor no sería derrotado así en el estado sin martillo, lo cual es suficiente para mostrar el horror de la piedra de la realidad. Thor, sin tu martillo, no eres nada. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like y si aún no estás suscrito suscríbete para enterarte cuando suba un nuevo fanfic encontrarás esta historia completamente disponible en Patreon. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.